Bleach reencarnado como el hermano de Byakuya Kuchiki capítulo 126 Baraghan está agraviado. Y el otro lado. Los dos avatares de Lumin comenzaron a acercarse y fusionarse, regresando al estado más primitivo de Lumin. Los poderes de los clones Mno y Shinigami comenzaron a abrumar los cambios emocionales del clon Ngyoku. Al mismo tiempo, Lumin suspiró silenciosamente en su corazón. Como se esperaba del poder del rey espíritu, usar este tipo de poder siempre traerá emociones negativas. Pensé que el avatar de Mgyoku era otra trampa mía, pero no esperaba que el avatar de Mgyoku fuera una carta oculta que nunca debía usarse a voluntad. Afortunadamente, me desperté más rápido, de lo contrario, habría decapitado a Baraghan. Si decapito a Baraghan, entonces puedo perder una oveja grande y gorda. Lumin se sintió extremadamente emocionado en su corazón, aunque no ha aprendido ningún poder sobrenatural especial en el combate cuerpo a cuerpo. Pero Lumin sabía que con la fuerza de Baraghan, definitivamente tenía el potencial de realizar poderes sobrenaturales. Después de todo, la fuerza de Baraghan también es una de las mejores de todo vasto lore. Tal vez sea solo que aún no ha llegado el momento, o tal vez es solo que no ha pensado en ninguna habilidad adecuada, por lo que Baraghan es solo una pizarra en blanco en este momento. Pero es mejor mantenerlo aquí y seguir criándolo que ser destruido por él mismo de una vez, ¿verdad? Y parece que Baraghan se está sintiendo abrumado por su propia lucha. Lumin no esperaba que después de recuperar el clon de Migyoku, Baraghan no decidiera seguir escapando. En este momento, la expresión de Lumin era un poco extraña. Sabía que incluso si Aizen gobernara el círculo virtual en el futuro, Baraghan en realidad estaría muy insatisfecho en su corazón. No sé si fui derrotado por mí mismo en este momento, y goberné hueco mundo, ¿el estado de ánimo de Baraghan será el mismo que cuando me entregué a Aizen? ¿También estás pensando en cómo rebelarte contra ti mismo, cómo recuperar el Boyd Night Palace de tus propias manos? Lumin miró a Baraghan en broma, sintió que Baraghan no parecía tener esa idea. Algo incomprensible. ¿Cree que el futuro Aizen es un sub que debería ser más fuerte que él en este momento? ¿Por qué Baraghan tenía pensamientos rebeldes en ese momento? ¿Pero no sentía nada extraño frente a él? Lumin pensó que era un poco divertido. Sabía que Aizen debía ser muy claro acerca de su insatisfacción con Baraghan. En el futuro, Aizen podría mantener a Baraghan solo por una idea lúdica. ¿En cuanto a Estallelaporro? Este científico loco, Lumin, no sabía cómo lidiar con eso. Para ser honesto, esos experimentos de Estallelaporro todavía le resultan un poco repugnantes a Lumin. ¿Debería simplemente dejar que Estallelaporro termine su camino hacia la sociedad de almas y simplemente matarlo? Ese pensamiento apareció de repente en la mente de Lumin. ¿Descargar el molino y matar al burro? Lumin miró a Estallelaporro y no pudo evitar reírse. Siempre sintió que hacerlo parecía un poco antinatural. Al ver el cambio en la expresión de Lumin, Baraghan y Estallelaporro solo sintieron un tic en sus corazones. Estallelaporro pudo sentir el cambio emocional en el corazón de Lumin. Descubrió que la expresión de Lumin al mirarlos ahora era exactamente la misma que su expresión cuando miraba el producto experimental. Se acabó, se acabó, parece que realmente voy a ser el experimento de Lumin. Estallelaporro se llenó de frustración. Efectivamente, si eres un experimentador, siempre experimentarás. Aunque tenía esa suposición en su corazón, todavía no se atrevía a tener la más mínima idea de huir. En cuanto a Baraghan, al sentir a Lumin y mirar su mirada, se sintió aún más desconcertado en su corazón. En este momento, claramente me he rendido completamente a Lumin, ¿Ah, Lumin todavía quiere expresar su posición? ¿Por qué te miras así? ¿Y a qué se debe que los ojos estén llenos de alegría? Sintiendo la ansiedad en el corazón de Estallelaporro y Baraghan, Lumin sonrió y se acercó a ellos. ¿Necesitas otra pelea? Sintiendo las burlas en las palabras de Lumin, Baraghan y Estallelaporro negaron con la cabeza. Lumin de repente se sintió un poco aburrido. Después de todo, la combinación de Baraghan y Estallelaporro acaba de forzar a otro clon y Goku de él. Incluso la regeneración de alta velocidad del cuerpo del Rey Espíritu que comprendió antes aún no se ha utilizado, está bien, entonces de ahora en adelante, se considerará que ustedes dos se entregaron a mí, ¿verdad? La confirmación de Lumin hizo que Baraghan y Estallelaporro asintieran rápidamente. Está bien, entonces déjame contarte mi verdadero objetivo ahora. Las palabras de Lumin sorprendieron a Estallelaporro y Baraghan, y miraron a Lumin seriamente como un estudiante de primaria, escuchando atentamente la siguiente solicitud de Lumin. Ustedes dos deberían poder sentir mi poder, no soy de Hueco Mundo, en realidad soy un Shinigami, de la Sociedad de Almas. Habían adivinado el poder de Lumin antes, pero ahora que Lumin lo confirmó personalmente, todavía no podían ocultar su conmoción interior. Un Shinigami gobernó Hueco Mundo y se convirtió en el líder supremo de Hueco Mundo, algo que no podían imaginar. Sorprendido al ver a las dos personas, Lumin dijo que no hay tratamiento médico. Este tipo de cosas debería ser algo común en Hueco Mundo. Porque habrá otro Shinigami que seguirá gobernando Hueco Mundo en el futuro. Parece que Hueco Mundo está muy, muy en sintonía con ser gobernado, gobernado por Shinigami. Pensándolo bien, Hueco Mundo parece ser la existencia más miserable de los tres reinos. Shinze Aizen Discovered Hueco Mundo, Aizen Chosetorule Hueco Mundo. Durante la Guerra de Sangre del Milenio, Hueco Mundo volvió a ser gobernado por los Caballeros de la Cruz Estelar. Y ahora, en este mismo momento, Hueco Mundo ha vuelto a ser su propio dominio. ¿Wen will Hueco Mundo become independent? El propio Lumin siente que la experiencia de Hueco Mundo es un poco descuidada. Pero a él no le importa. Estayelaporro mi objetivo final al venir al Palacio Nocturno esta vez es encontrarte y pedirte que me ayudes a encontrar el camino al mundo Shinigami. Una vez invadiste la sociedad de almas, ¿verdad? Pero en ese momento, Kenpachi te derrotó y te retiraste a los establos. Deberías tener más experiencia en este asunto. Con respecto al verdadero propósito propuesto por Lumin, Baraghan y Estayelaporro quedaron atónitos al mismo tiempo. Los dos se miraron, el rey, y no pudieron ocultar la sorpresa en sus corazones. El objetivo de Lumin es tan simple. ¿Sólo encontrar el camino a la sociedad de almas? Los dos no podían creerlo en absoluto. ¿Sólo para encontrar el camino a la sociedad de almas, necesitas convocar a una organización como espada, necesitas encontrar tantos bastolordes? ¿No es esto un poco poco científico? Estayelaporro tenía cierta impotencia en sus ojos. Si hubiera sabido que este era el final, entonces no se habría resistido en absoluto y simplemente habría cooperado con Lumin. Baraghan estaba aún más mudo en su corazón. Si fuera solo este tipo de cosas, no habría ningún otro conflicto entre él y Lumin. Pensando en esto, Baraghan volvió a mirar a Estayelaporro con ojos crueles. La confrontación entre Lumin y yo se debió enteramente a que Estayelaporro avivó las llamas. Bueno, ahora ambos se han convertido en subordinados de Lumin. Grieta. Una ráfaga de crujidos resonó en el aire. Lumin miró hacia arriba y se dio cuenta de que los bandidos de negación deberían llegar a su fin pronto. Su propio equipo espada ha estado pescando durante tanto tiempo y finalmente está a punto de volver a jugar. Miró juguetonamente a Estayelaporro y Baraghan, enarcó las cejas y dijo con una sonrisa. Esta es tu última oportunidad de escapar. Después de que los bandidos de negación terminen, ¿realmente no tendrás ninguna posibilidad? Frente a las burlas de Lumin, Estayelaporro y Baraghan se miraron y sacudieron la cabeza frenéticamente. Los corazones de los dos están llenos de agravios. Sabiendo lo que estaba pensando Lumin, ¿cómo no podrían huir a voluntad? Lumin gobierna el palacio Shuye y, en esencia, no hay conflicto con ellos, siempre que no amenace su vida. ¿Y cuál es la última oportunidad? El corazón de Baraghan se llena de un toque de tristeza. No hay ninguna posibilidad. Bajo el clon Yoku de Lumin, no había forma de que tuvieran alguna posibilidad de escapar. Esa velocidad, ese poder, ese rey Atsu, ha superado por completo su límite y el de Estayelaporro, sin mencionar que están Lumin y Shinigami Lumin mirando desde un lado. En lugar de decir que Lumin estaba luchando contra ellos solo. Sería mejor decir que Lumin formó un ejército y lo rodeó a él y a Estayelaporro solo. Sin la necesidad de que este grupo de vasto lordes hiciera un movimiento, Lumin se ocupó directamente de ellos dos por sí mismo. Pensando en esto, le dio a Estayelaporro una mirada comprensiva. Simplemente siendo que antes de que Lumin entrara al White Knight Palace, Estayelaporro encontró la escena que describió y el dinero que invirtió fue completamente en vano. ¿Era tan temprano, para qué molestarse? Si hubiera sabido que Lumin tenía tanta fuerza, habría elegido acostarse. Al sentir la mirada de Baragán, Salapolo se sintió impotente en su corazón, pero no pudo hacer ninguna refutación para refutar la precaución transmitida por la mirada de Baragán. ¡Ah sí! Las autoridades calcularon demasiado apresuradamente. Todas las trampas que diseñé y todas las acciones que realicé, frente a la fuerza absoluta de Lumin, son sólo lupes pasajeras y no producirán ningún resultado. Cansado, cansado. En el futuro, debemos ser obedientes y obedientes, ayudar a Lumin a estudiar el camino para regresar a la sociedad de almas. Estayelaporro suspiró, realmente no esperaba que la solicitud de Lumin fuera tan simple, no gobernar hueco mundo, no hacer que todos los bastolordes se sometieran, sino regresar a la sociedad de almas. Pensando en esto, Estayelaporro sintió que la existencia de Shinigami era realmente terrible. Un Shinigami puede provocar problemas en hueco mundo, y convertirse en el gobernante de hueco mundo es algo útil para que Lumin encuentre el camino de regreso a casa. Pensando en cuando estaba lleno de confianza y quería invadir la sociedad de almas, un Shinigami me repelió directamente en el primer encuentro. El interés de Estayelaporro en la investigación de Shinigami es cada vez mayor. En ese momento, sintió que su notificación de concepción parecía ya no ser la principal dirección de investigación. El objetivo de investigación actual que más desea es el actual Lumin, seguido por los Shinigami de la sociedad de almas. ¿Podría ser que si evoluciona a algo como Shinigami, será tan poderoso como Lumin? Después de todo, a los ojos de Estayelaporro, Lumin es el poder de Shinigami y el poder de Shu al mismo tiempo, grieta. Mientras Estayelaporro y Baraghan pensaban frenéticamente, el sonido de caminos rotos sonó al mismo tiempo. Una figura borrosa apareció en el aire. Los miembros de espada están oficialmente de regreso. Oye, ustedes que están pescando finalmente han regresado. Lumin sonrió, saludó y saludó a los driblades. En el siguiente segundo, muchos miembros oficiales de espada usaron simultáneamente anillos giratorios y se dirigieron al lado de Lumin, separando a Lumin de Baraghan y Estayelaporro. Entre ellos, Ulquierra tiene la expresión más seria. Aquellos que se rebelan contra los dioses deben ser castigados. Aunque Ulquierra ha visto a Lumin vencer a Estayelaporro y Baraghan en los bandidos de negación, todavía no está contento con los dos. Es una falta de respeto hacia los dioses permitir que los dioses lo hagan en persona. Dos rayos de cero verde intenso salieron disparados de las yemas de los dedos de Ulquierra, apuntando directamente al pecho de los dos sin ningún ocultamiento. Tanto Baraghan como Estayelaporro quedaron atónitos. ¿Hada aún sigues maltratando a los cautivos? ¿No ha terminado este asunto hace un momento? ¿Por qué este grupo de Bastolordes salió y me atacó agresivamente? ¿Tienes que jugar un segundo juego? A toda prisa, Estayelaporro y Baraghan bloquearon el ataque de Ulquierra, y los dos rostros sorprendidos parecían particularmente felices. Xiao Wu, se acabó. Para la acción de Ulquierra, Lumin tuvo tiempo suficiente para detenerla temprano, pero no la detuvo. En cambio, su voz llegó tardíamente después de que Ulquierra le disparó a cero. Sí, maestro Lumin. Ante las palabras de Lumin, Ulquierra se detuvo respetuosamente. Todo dejó a Estayelaporro y Baraghan sin saber qué estaba pasando. Estayelaporro, esta vez nos avergüenzas espada. Stark sostuvo a Lilinete en su mano derecha, como si sostuviera a un niño, y miró a Estayelaporro con pereza. Esta vez, por no ser lo suficientemente cauteloso, Estayelaporro finalmente tuvo éxito en su plan, y muchos de sus compañeros cayeron bajo la influencia del propósito de negación. Por este vasto lorde de alto nivel cuya fuerza es comparable a la suya, incluso el budista Stark tiene un profundo resentimiento en su corazón. Sí, sí. Es realmente odioso poner ese tipo de cosas en el cuerpo de Lilinete, BDDC. Lilinete le gritó a Estayelaporro, aunque estaba sentada en el brazo derecho de Stark. Después de absorber al lobo, Lilinete supo lo que el científico loco Estayelaporro le había hecho a su clon. No podía vencer a Estayelaporro, por lo que sólo podía usar la fuerza de Stark para oprimir a Estayelaporro. Frente al interrogatorio de Stark y Lilinete, la expresión de Estayelaporro era muy plana. Se rindió a Lumin, no a estos espadas, entonces no sintió que había hecho nada malo. Lumin y él eran enemigos antes, intentó todos los medios para debilitar la fuerza de Lumin, ¿está mal? Estayelaporro sabe que definitivamente se unirá a este espada en el futuro y no quiere mostrar debilidad ante estos veteranos en este momento. A diferencia de Stark y Lilinete, quienes se centran en Estayelaporro. Los ojos de Nilu y Arribel estaban completamente puestos en Baraggan. Al sentir los ojos de las dos mujeres, Bastolorde, Baigan sólo sintió que el sudor frío aparecía de la nada nuevamente. Estas dos mujeres, Bastolorde, ahora Lumin espada a arrancar, fueron intimidadas por ellas mismas, Baraggan no sabe sobre la relación de Nilu y Arribel con Lumin, pero no le importa aceptar el peor de los casos. A en comparación con varios otros miembros de espada, Nilu y Arribel son los más cercanos a Lumin. Y Lumin no tuvo la más mínima resistencia. Lo más probable es que estas dos hermosas mujeres, Bastolorde a arrancar, ya sean mujeres de Lumin. Esto puede considerarse como apuñalar un avispero. Esas cosas que ha hecho finalmente han dado frutos amargos, Nilu estaba bien, sólo había estado en su territorio una vez, y los dos tuvieron un enfrentamiento, y debido a la distancia, nunca más fue a buscarla. Sin embargo, Arribel es diferente. Bastolorde, que es el más cercano al Boyknight Palace, ha sido atacado muchas veces por muchos adjuchas liderados por él. Al ponerse en el lugar de otra persona, se cree Arribel y probablemente no lo odia. Arribel no le soplará un poco de viento de almohada en el oído a Lumin, ¿verdad? Si este es el caso, Bailor siente que su futuro será muy sombrío. Al ver a Baraggan tan humilde y sin pretensiones, Arribel sintió como si estuviera mirando a un extraño. ¿Sigue siendo este el rey de Hueco Mundo que antes era arrogante frente a él? ¿El mejor bastolorde que se derribó al suelo antes? Arribel simplemente sintió que todo esto era un ensueño y estaba lleno de drama. Si no fuera por la ayuda de Lumin, ella no se habría unido a Espada. Entonces, en esta vida, nunca querría ver a Baraggan en esa postura. Un profundo sentimiento de venganza surgió en el corazón de Arribel. Ella quiere vengarse más de Baraggan, vía a Arribel acercándose a Baraggan paso a paso. Baraggan tembló e inconscientemente miró a Lumin, pero Lumin no hizo ningún movimiento de parada. El comportamiento de Lumin confirmó una vez más las sospechas de Baraggan. Efectivamente, Arribel ya es la mujer de Lumin. Baraggan observó la venganza en los ojos de Arribel y luchó contra su inquietud. La gente está a favor de los cuchillos y yo estoy a favor del pescado. En este caso, tengo que pagar el precio de lo que hice antes. Baraggan simplemente pensó en este punto, esperando que no costara demasiado. Con Arribel parada frente a él, Baraggan simplemente inclinó la cabeza. Ha decidido que no importa lo que haga Arribel a continuación, no se defenderá. Adun fuerte reyatsu surgió en la punta de los dedos de Arribel. Sintiendo este reyatsu y sintiendo los movimientos de Arribel al mismo tiempo, Baraggan luchó contra sus quejas internas. Por alguna razón, a los miembros de espada ahora les gusta soltar a cero con los dedos. ¿Aprendiste de Lumin? En la batalla anterior con ellos, cero de vasto lorde lo ha experimentado desde todos los ángulos. Y. Come este plato, cero. Cuanto más avergonzado esté, más suave y rápida será la venganza de Arribel. Tan pronto como Baraggan tomó esa decisión en su mente, sintió un fuerte disparo de reyatsu frotando su cuero cabelludo. Este sentimiento estimulante hizo que Le Show se sintiera un poco extraño. Es realmente emocionante, Arribel está tratando de asustarse. Si este cero es demasiado parcial, es muy probable que penetre directamente en su cráneo, provocando que su propia fuerza disminuya considerablemente. Baraggan dejó escapar un suspiro. Pase lo que pase, al menos este vacío no lo golpeó directamente. El maestro Lumin es el dios de hueco mundo, y bajo el dios Baraggan, no tienes derecho a la corona. En el instante en que sonó la voz de Arribel, Baraggan escuchó un crujido crujiente. La corona dorada en su cráneo quedó completamente destrozada, en ese momento, Bailor se dio cuenta de lo que había hecho Evel. Resulta que el cero en la yema del dedo de Arribel hace un momento no era para atacarse a sí mismo. ¿Fue para romper esta corona? Al ver a Arribel girarse y caminar hacia la espalda de Lumin, Baraggan se sintió un poco complicado. Por otro lado, el humor de Arribel que hizo todo esto es muy complicado. También pensó en cómo se vengaría después de conocer a Baraggan. Sin embargo, después de conocerla, pensó más en ello. Naturalmente, podría hacer todo lo posible y lastimar a Baraggan para vengar su acoso a ella misma y a los tres de su nieto y su nieto, pero ¿qué sucede después de que todo esto haya terminado? Dado que Lumin aceptó la rendición de Baraggan, también significa que Baraggan tendrá otras funciones para Lumin en el futuro. Si iriste a Baraggan en este momento. ¿Afectará los planes futuros de Lumin? ¿Le traerá malos sentimientos a Lumin? En este momento, Arribel ha comenzado a pensar más desde la perspectiva de Lumin. Al mismo tiempo, no quería dejar la impresión en el corazón de Lumin de que debía ser castigado, la próxima vez, todavía tendrá que competir con Lumin, por lo que no puede dejar una mala impresión frente a Lumin. Al principio, en términos de carácter, no estaba tan entusiasmada como Lumin. Arribel sabía que tenía que encontrar otras formas de compensarlo. Maestro Lumin, puede que lleve algún tiempo estudiar el método para la sociedad de almas. Estallelaporro se frotó las manos, dejó de prestar atención a Stark y le dijo a Lumin de manera proactiva. Si también puedo arrancar, tal vez la velocidad de investigación pueda ser un poco más rápida y pueda ayudar mejor a Lord Lumin. Estallelaporro adoptó directamente el título de espada para Lumin. Sabe mucho de la actualidad. Dado que decidió rendirse a Lumin y convertirse en su subordinado, todavía necesita luchar por los beneficios por los que se debe luchar. De lo contrario, todos los demás son Arrancar en forma humana, y solo Varaghan y yo todavía estamos en la forma de menos grande, por lo que inevitablemente estará un poco fuera de lugar. Al escuchar las palabras de Estallelaporro, los ojos de Varaghan también se iluminaron. Si Arrancar puede llevarse a cabo como estos bastolordes, entonces tal vez su fuerza pueda volverse aún más fuerte. Y Varaghan también tiene curiosidad, ¿cómo diablos estos bastolordes hicieron arrancar? Frente a los ojos expectantes de Estallelaporro y Varaghan, Lumin reflexionó por un momento y solo quería hablar, pero Ulquiorra rechazó directamente a Estallelaporro y Varaghan. Aunque te rindes ante Lord Lumin, todavía no has pasado la evaluación de espada. Maestro Shubai, no creo que la falta de respeto de Estallelaporro y Varaghan hacia Lord Lumin sea suficiente para apoyarlos a unirse a espada ahora. Todavía necesitan observación de seguimiento. Estallelaporro y Varaghan estaban molestos por las palabras de Ulquiorra. Solo piensan que Ulquiorra se está entrometiendo en sus propios asuntos, pero él también es un bastolorde, ¿por qué puede tomar tal decisión? Además, ¿quién es Shubai? Varaghan enderezó su rostro y siguió la mirada de Ulquiorra para ver el sol. En el momento en que vio el rostro pálido, Varaghan quedó atónito, ¿no recuperó Lumin todos sus avatares hace un momento? ¿Por qué todavía hay un Lumin aquí? La cara de Shubai, que era exactamente igual a la de Lumin, hizo que Varaghan tuviera una ilusión. Y aunque Estallelaporro conocía la apariencia de Shubai antes, pero después de ver las habilidades de avatar de Lumin en la batalla en este momento, también puede dudar de si Shubai es otro avatar de Lumin. Después de todo, ¿cómo podría haber personas tan similares en este mundo? Además, Shubai, que tiene la misma cara que Lumin, parece estar todavía en una posición alta en toda la organización espada. Es aún más probable que Shubai sea otro clon de Lumin. No todos sabían lo que estaba pasando por las mentes de Estallelaporro y Varaghan. Todos miraron fijamente a Shubai, esperando su conclusión. Shubai es el capitán designado por Lumin, incluso si Lumin invita a otros a ingresar a espada, Shubai también propondrá la evaluación correspondiente. ¿Podrán Estallelaporro y Varaghan unirse a espada? ¿Podrán los dos completar arrancar con éxito? En este momento, el derecho a decidir está en manos de Shubai. Al ver que el poder de decisión fue transferido de sus propias manos, la expresión de Lumin no cambió en absoluto, sino que miró a Shubai con interés, preguntándose qué tipo de decisión tomaría Shubai. Aunque solo sea en términos de fuerza, Estallelaporro y Varaghan están calificados para ingresar a espada. Sin embargo, Tian Ren no es la futura organización de Aizen que solo mide la fuerza. Ahora, ¿realmente quiere saber qué tipo de estándar establecerá Shubai? Este estándar es muy importante para la futura construcción de espada. Al mismo tiempo, para Lumin, también es una forma de ver los pensamientos falsos con claridad. Estallelaporro, Varaghan culpable. El comportamiento que ofende a los dioses no puede perdonarse a la ligera. No puedes unirte a espada, necesitas expiar tus pecados antes de poder calificar para la evaluación de espada. La seria voz electrónica de Shubai resonó en el palacio Shouya y la atmósfera en todo el palacio se estancó. Ya fueran Estallelaporro y Varaghan, o Ulquiorra, Grimhou y otros, no esperaban que Shou expresara sus puntos de vista de manera tan directa. Pidiendo flores, Ulquiorra, en particular, solo estaba pensando en darle a Estallelaporro y Varaghan una pequeña bofetada en la cara con un farol. Al menos hazles saber a estas dos personas que espada no puede unirse tan casualmente. Sin embargo, Ulquiorra nunca esperó que Shurri decidiera negarse de manera tan directa y decisiva. Ante la seria respuesta de Shubai, tanto Estallelaporro como Varaghan se quedaron en silencio, sin saber cómo responder. Los funcionarios subordinados de los alrededores, así como otros miembros oficiales de espada, también expresaron una actitud. Los pensamientos del capitán Shubai son sus pensamientos. Después de un largo silencio, Estallelaporro dijo con voz ronca. De hecho, fue culpa nuestra enfrentarnos al Orlumin y estamos dispuestos a asumir la responsabilidad de las decisiones que tomamos antes. Entonces, por favor dígale al maestro Shubai, ¿cómo podemos completar la expiación? Estallelaporro eligió ser suave, no se atrevió a ser tan grosero con esta persona cuyo rostro era exactamente igual al de Lumin como lo fue con Stark. Del mismo modo, Varaghan también hizo una declaración. Dado que el objetivo de encontrarte es regresar a la sociedad de almas, esperemos hasta que completes esta tarea y cuando hablemos de la evaluación. Shubai le dio instrucciones a Estallelaporro y luego se volvió para mirar a Varaghan. En cuanto a ti, mira el seguimiento que te hizo Lumin. Al menos por ahora, no he visto tu valor, Varaghan se sintió muy avergonzado. Después de todo, él era el antiguo rey del círculo virtual y fue ignorado así. ¿Sin valor? ¿Esta es la palabra para describirlo? Él es el rey de hueco mundo, él es el menos grande que existió en la antigüedad, sin embargo, lo que lo sorprendió aún más fue que Lumin asintió con desaprobación cuando escuchó las palabras de Shubai. En este momento, Varaghan solo sintió que su prestigio y estatus habían caído al fondo. ¿Es porque me escapé antes? Entonces, Lumin en realidad hizo que Lumin lo menospreciara así. Varaghan sintió un gran remordimiento en su corazón. Si hubiera sabido antes que sería igual que Estallelaporro, si hubiera persistido hasta el final, al menos tendría la esperanza de arrancar. Después de que Estallelaporro complete la tarea de encontrar el camino a la sociedad de almas, también tendrá la oportunidad de participar en la evaluación y completar la superficie de vidrio. Y no sé si tendré que esperar hasta el año del mono. Después de eso, debes desempeñarte bien. Lumin no sabía sobre la calumnia de Varaghan, pero obviamente, Lumin estuvo de acuerdo con las palabras de Shubai solo porque el nivel que mostró Varaghan durante la batalla no fue tan alto como Lumin imaginaba. No hizo que Lumin entendiera nada más, por lo que Lumin no vio ningún valor especial. Debido a este incidente, Varaghan tuvo la idea de volverse hacia adentro, lo cual fue una sorpresa para Lumin. En cuanto a Nelliel, quien originalmente tuvo la visión de construir una espada compuesta por Bastolorde, se ha centrado completamente en Lumin en este momento. Si Nilo había pensado antes en competir con Shubai por el derecho a hablar en espada, ahora que vio a este grupo de niños problemáticos uniéndose a espada, ya no tuvo ese pensamiento. Al contrario, la aparición de Arribel le hizo sentir la crisis. Deje que los otros miembros de Sparavien a los oficiales subordinados para que sigan a Varaghan y se apoderen de varias áreas del Palacio del Vacío. Lumin vino a su laboratorio con Estallelaporro. Originalmente, Lumin solo quería echar un vistazo al laboratorio de Estallelaporro y conocer su investigación actual sobre la invasión de la Sociedad de Almas. Inesperadamente, Nilo y Arribel decidieron seguirlo. Nilo, Arribel, no has estado en el Palacio de la Noche Vacío antes, ¿verdad? Ahora el propietario original del Palacio de la Noche Vacío te sirve como guía turístico, ¿por qué no echas un vistazo? Lumin estaba un poco confundido acerca de la situación de Arribel y Nilo. Lumin no prestó demasiada atención a los cambios emocionales entre estas dos personas. Conoció a Nilo tan pronto como ingresó a Hueco Mundo, y durante el tiempo que pasó con Nilo, ya se acostumbró a que Nilo estuviera a su lado. Sin embargo, después de que Arribel entró en el Espada, sintió que algo andaba mal. Nilo, que siempre ha sido alegre y alegre, también comenzó a mostrar tristeza y se miraba a sí misma en secreto de vez en cuando. Esto confundió a Lumin. Al igual que ahora, en realidad sabe que Nilo y Arribel definitivamente no están interesados en el laboratorio de Zayelaporro, pero ¿por qué decidió venir con él? En comparación con Lumin, que aún no ha visto la verdad del asunto, Zayelaporro se considera claro en este momento. Está muy de acuerdo con los objetivos de Nilo y Arribel. Si fuera una mujer menos grande, después de unirse a Espada, definitivamente elegiría confiar en Lumin de inmediato. Eso no es nada que decir. Después de todo, Lumin ya es tan poderoso. ¿Cómo podría ser posible que Lumin, quien conquistó el círculo virtual, no pudiera conquistar los corazones de Nilo y Oji y Seven Five Bella? Viendo a los dos hombres competir entre sí, Zayelaporro ha podido adivinar el curso general del asunto. Al ver que Nilo sigue siendo tan pasiva, Zayelaporro solo puede sacudir la cabeza con impotencia, sintiendo en su corazón que ella no está actualizada. Zayelaporro sabía que Nilo había entrado en contacto con Lumin desde muy temprano, mientras que Arribel decidió unirse a Espada no hace mucho. En tales circunstancias, Nilo y Lumin estaban igualados. Solo se puede decir que estaba ciego ante la posibilidad de que Nilo y Lumin se conocieran tan temprano, Zayelaporro todavía está del lado de Nilo en su corazón en este momento, y espera que Nilo pueda ocupar una posición más importante en el corazón de Lumin. Después de todo, él y Nilo y él no tuvieron conflictos. En cuanto a Arribel, casi mata a sus tres compañeros directamente y los golpea hasta casi matarlos. Incluso si Arribel no se venga de sí mismo, al menos en su corazón, se siente mal consigo mismo, en este sentido, Zayelaporro es parte natural del partido de Neliel. Sin embargo, si Zayelaporro sabe que en la línea del mundo original, él y Noitra se han unido para atacar a Nilo y hacer que Nilo pierda la posición de Espada, solo después del incidente errante de Hueco Mundo. No sé si elige unirse al partido Nilo en este momento, le resultará divertido. Sin embargo, después de todo, esta línea mundial es diferente de la línea mundial original. En primer lugar, si Noitra volverá a entrar en Espada es un hecho incierto, sin mencionar que con Arribel, una gran roca frente a él, Zayelaporro nunca pensará en atacar a Noitra nuevamente. Hada menos que Lumin muera, Nilo no tiene respaldo, sin embargo, solo se puede pensar en este tipo de cosas. Zayelaporro realmente no podía imaginar que una persona fuerte como Lumin muriera en manos de otros. La combinación de él y Baragán solo expulsó al dopeleger de Lumin. No pensaría que este avatar es la única carta de triunfo de Lumin. Lumin, no hay nada que ver en el palacio Shuje. Es solo un lugar para vivir y no somos personas a las que les guste divertirse. Nilo agarró el brazo derecho de Lumin y dijo con una sonrisa en su rostro. Ella piensa que es mejor quedarse con Lumin en este momento, ya que nada más puede despertar su interés. Después de todo, para ella, el derecho de Tian Ren a hablar ya ha sido abandonado. No me gusta la tierra, prefiero los lugares con agua. Arribel no tenía el entusiasmo de Nilo y simplemente respondió de manera muy sencilla. Pero en comparación con su tono indiferente, sus acciones fueron las mismas que las de Nilo, también agarró el otro brazo de Lumin y la abrazó. Este. Y al sentir las diferentes sensaciones táctiles de los dos brazos, Lumin ya sintió que algo andaba mal. Pero en este momento, un débil reyatsu brilló repentinamente, y luego, los filamentos comenzaron a enrollarse hacia Lumin. Las expresiones de Nilo y Arribel junto a Lumin cambiaron, Zampakudm se abrió instantáneamente y el poderoso reyatsu estaba a punto de cortar la fuente del filamento mientras lo cortaba. Aunque este reyatsu es débil, a los ojos de Nilo y Arribel, quien libere el reyatsu está atacando a Lumin. Espera un momento. Sonó la voz de Zayelaporro, pero Nilo y Arribel nos molestaron. Detener. Sin embargo, para su sorpresa, Lumin también los detuvo, aunque los dos estaban desconcertados, decidieron detenerse de inmediato, los dos reyatsu se hicieron a un lado y los dos equipos de prueba fueron destruidos directamente. El rostro de Zayelaporro cambió instantáneamente y sólo sintió que su corazón se contraía. Estos instrumentos experimentales son todos sus tesoros, y realmente le duele el corazón ser destruido tan fácilmente. Sin embargo, en comparación con la araña menos grande que lanzó reyatsu a un lado, esta araña menos grande es un poco más importante. Después de todo, esta araña fue creada por mí como un cuerpo de repuesto de la madre de la madre y también produjo su propia conciencia. Es un material experimental relativamente bueno. Además, la sed anegación en su cuerpo también es muy importante para la actual Zayelaporro. Antes de que él hubiera completado la notificación de la concepción, su existencia podría ayudarlo a resucitar, sin embargo, al igual que Arribel y Nilo, Zayelaporro sentía mucha curiosidad por la voz de Lumin. No sabía por qué Lumin detendría a Arribel y Nilo. Según su observación, Lumin no debería ser una persona de buen corazón. Dado que la araña menos grande atacó a Lumin inconscientemente hace un momento, incluso si no hubiera ninguna amenaza, Lumin no permitiría que existiera tal provocación. Como dijo Ulquiorra, la majestad de los dioses no puede ser violada. Este motivo es el que le impide entrar en espada. Y, ¿ah entonces, ahora, para Lugia, Lumin tiene algún problema? Zayelaporro, Nilo y Arribel se concentraron en Lumin, mientras que Adjuchas en forma de araña fue completamente ignorado. Sintiendo los cuatro poderosos reyatsu en el laboratorio, esta araña menos grande no ha cambiado en absoluto. Toda la expresión era muy entumecida, como si simplemente considerara a Lumin y a los demás como gente común. Señor Lumin, Lugia es el que uso para proteger el laboratorio. Es por eso que Lugia inconscientemente lanzará un ataque cuando entre al laboratorio. Maestro Lumin, por favor perdóneme. Con la fuerza de Lugia Adjuchas, no debería ser suficiente para lastimarlo. Aquí es donde hago mi investigación, y si quieres encontrar la cavidad negra de la sociedad de almas, aquí es, Zayelaporro Apoyo no se enredará demasiado con la identidad de Lugia, esta es otra carta oculta para él y llegará a su futuro. Mientras Lumin no mate a Lugia, no tendrá ningún efecto en Zayelaporro. Por lo tanto, mencionó deliberadamente el tema de la cavidad negra, con la esperanza de atraer la atención de Lumin. En su opinión, el objetivo final de Lumin es encontrar el camino hacia la sociedad de almas, por lo que este tema debería ser el más atractivo para él. Sin embargo, para su sorpresa, Lumin no desvió su atención como había imaginado. En cambio, sus ojos se quedaron en Lugia. Por cierto, los ojos de Arribel y Nelliel también se movieron, y la araña menos grande de repente se convirtió en el foco de este laboratorio. No es bueno. Zayelaporro sintió que algo andaba mal. Parece que Luchan está muy interesado en Menjía. ¿Por qué es eso? ¿No es sólo un adjuchas en forma de araña fea? Lumin ignora a las dos mujeres que lo rodean, basto lorde, pero se preocupa por esta fea araña? ¿Podría ser que Lumin vio la habilidad de Lugia? Zayelaporro negó con la cabeza inconscientemente. Esto es imposible, él nunca ha expuesto el asunto de Lugia frente a otros. Incluso el propietario original de Boyd Night Palace, Baraghan, no conoce la habilidad de Lugia, Lumin, quien vino al palacio Shuya por primera vez y entró a su laboratorio por primera vez, no debería poder entenderlo, ¿verdad? Zayelaporro estaba un poco confundido, pero su suposición quedó completamente destrozada por las siguientes palabras de Lumin, roga palamilla. Te encontré, la araña menos grande levantó la cabeza y miró a Lumin, con dudas parpadeando en sus ojos. Zayelaporro estaba sorprendido, lleno de incredulidad, nunca esperó que Lumin pudiera decir el nombre de Lugia. Además, por las palabras de Lumin, pudo sentir que Lugia era en realidad uno de los objetivos de Lumin. ¿Podría ser que encontrar el camino hacia la sociedad de almas que Lumin dijo antes no fuera su verdadero propósito? Sólo se usó para engañarse a sí mismo y su verdadero propósito era Lugia. Sin embargo, nada de esto tiene sentido. Si Lumin quiere encontrar a Mengia, puede simplemente decirlo, ¿verdad? Con la fuerza de Lumin, no hay necesidad de hacer tales desvíos, entonces, ¿cómo supo Lumin el nombre completo de Yaojia? ¿Por qué Khingia, los abecas, aparecieron en los ojos de Lumin? Justo cuando Zayelaporro estaba extremadamente conmocionado, Nilu se puso las manos en las caderas y dijo enojada, Lumin, ¿reconoces el nombre de otra persona? Parece que debería ser un nombre femenino. Desde mi nombre hasta Ukiorra, Grimho y Stark, siempre puedes nombrar personas que nunca has conocido. Además, conocerás la experiencia de esta persona. ¿Podría ser que tú también sabes sobre este Adjuchas frente a ti? Nilu no lo creyó, pero lo que dijo también sorprendió a Zayelaporro desde un lado. Resulta que esta no es la primera vez que esto sucede. No solo Mengia, sino también los nombres de Lian Nilu y los demás, Lumin realmente lo sabía desde el principio. No debería ser así. El propio Lumin dijo que es un Shinigami, ¿por qué un Shinigami sabría tanto sobre Hueco Mundo? Respecto a los nombres de Ukiorra y Grimho, ni siquiera el White Palace nunca lo ha conocido, y mucho menos un Shinigami que no pertenezca a Hueco Mundo. Desde que los espectros invadieron el círculo del vacío, Basou ha usado sus poderes para bloquear Hueco Mundo. Durante este período de tiempo, es imposible para Shinigami espiar la existencia de Hueco Mundo, y mucho menos comprender la información de Hueco Mundo. Entonces, ¿cómo lo hizo exactamente Lumin? Zayelaporro pensó en cómo Ulquiorra llamó a Lumin. ¿Dios del vacío? Aunque Zayelaporro decidió rendirse, no estaba de acuerdo con el punto de vista de Ulquiorra. En su opinión, Lumin debería ser simplemente un Shinigami muy poderoso, y obtuvo poder virtual a través de algún medio. Todos estos 5,9 no deberían ser suficientes para llamarlo Dios. Los ojos de Arribel estaban llenos de curiosidad. Desde que se unió a Espada durante mucho tiempo, no sabía mucho sobre los hechos anteriores de Lumin. Por lo tanto, todo lo que dijo Nilu sobre Lumin despertaría el gran interés de Arribel. Además, las palabras de Nilu también le recordaron a Arribel la escena en la que lo invitaron a unirse a Espada. ¿Nivel Arribel, te gustaría unirte a Espada? Sí, el yo original no reaccionó. Pensando en ello ahora, Lumin nunca le ha preguntado y puede llamarla directamente por su nombre. Este tipo de cosas no es inusual, y lo mismo ocurre con Sansan, Apache y Mirarodes, parece que Lumin recuerda todos sus nombres en su corazón. Pero, de hecho, ellos y Lumin solo se conocieron por primera vez. Además, según el significado de Nilu, Lumin también conocerá la experiencia de esta persona. No solo sabiendo el nombre, sino también conociendo el pasado, ¿este tipo de cosas solo deberían poder hacerlas los dioses? Arribel dudó de sí mismo por primera vez. Anteriormente, ella solo se había referido a Ulquiorra como resultado de su fanatismo. Mirándolo ahora, Ulquiorra no es ese tipo de persona llena de emociones. Para poder llamarlo de esta manera, Lumin debe tener una existencia que pueda considerarse como un dios. Y una habilidad tan omnisciente es como un dios. Entonces, Lumin conoce la experiencia de la araña menos grande frente a él. Arribel quiere hacer una confirmación definitiva. Ad Maestro Lumin, ¿está interesado en Lugia? Ella es solo una Adjuchas, si lo necesita, se lo daré. Sin embargo, ella es muy importante para que este estudio se conecte con la Sociedad de Almas. Ella ha estado antes en la Sociedad de Almas, lo cual es muy significativo para esta investigación. Estallelaporro dijo que se lo daría a Lumin, pero también señaló la importancia de Lugia para el experimento de la cavidad negra. Tanto Arribel como Nilu sintieron la extrañeza de Estallelaporro y mostraron expresiones de desconcierto hacia Estallelaporro. Y Lumin sonrió juguetonamente. Sí, lo olvidé si no me lo dijiste. Menjia es el menos grande que trajiste para luchar contra Kenpachi, ¿verdad? Es realmente una suerte para Roja poder escapar de las manos de Kenpachi. ¿Pero es ella realmente importante para la investigación para encontrar el camino a la Sociedad de Almas? Como Lumin había mencionado el nombre de Kenpachi antes, Estallelaporro no se sorprendió demasiado. Antes, pensaba que fue Lumin quien se enteró del enfrentamiento entre él y Treze Kenpachi en los registros de la Sociedad de Almas. Ahora sentía que algo andaba mal. No parece ser el caso, Estallelaporro piensa que la Sociedad de Almas no puede registrar especialmente la existencia de un Yarikas tan desconocido como Jejia. Además, por las palabras de Lumin, lo sintió. Al comienzo del enfrentamiento entre Kenpachi y él, parecía que Lumin había visto todo en sus ojos. Excepto aquellos que presenciaron todo, ¿cómo podría alguien más saber tanto sobre ese enfrentamiento? ¿Quién es Lumin? Ad cuando invadí la Sociedad de Almas antes, Lumin no debería haber nacido, ¿verdad? ¿Entonces por qué conocía esos detalles? La cabeza de Estallelaporro estaba a punto de convertirse en una pasta, pero Lumin una vez más desató una bomba. Lorgar es tu menos grande creado artificialmente, ¿verdad? Estallelaporro se quedó paralizado por un momento y no respondió. ¿No pensaste que Ludojía volvería consciente, ¿verdad? Estallelaporro abrió un poco la boca y miró a Lumin con incredulidad. No esperaba que te volvieras consciente de ti mismo. Si no te necesitara, serías como una piedra, la roca, tirada en cualquier lugar, así, tu nombre será Lorca. La conmoción en el rostro de Estallelaporro se ha convertido en horror, ¿cómo puede ser? ¿Por qué Lumin sabe lo que le dijo a Ludojía? Si Lumin supiera sobre su experiencia y la de Ludojía en la sociedad de almas, todo esto sería razonable. Pero, ¿cómo supo Lumin esta frase? Es imposible que otros sepan lo que le dije a Ludojía en el laboratorio. Los Shinigami no pueden saberlo, y Vas Tolorde tampoco. Estallelaporro puede confirmar que cuando dijo esto, sólo él y Ludojía existían en todo el laboratorio. Ni Shinigami, ni Jinxu. Más allá del conocimiento de la gente común. Podría ser omnisciencia y omnipotencia. Todo esto parece encajar con el título que dijo Ulquiorra, ¿podría ser que Lumin sea realmente un dios? Ad la luz en los ojos de Estallelaporro ya se había perdido, sólo miraba fijamente a Lumin. Nunca pensó que este encuentro con Lumin le traería un impacto tan grande. Al ver a Estallelaporro así, ¿cómo es posible que Nilu y Arribel no supieran que todo lo que dijo Lumin debía ser verdad? Nilu sabía que Lumin había vuelto a fingir esta vez. Y Arribel verificó su idea a través de la experiencia de Lumin. Ella no es, como Estallelaporro, un poco escéptica al final. Ella creía en Ulquiorra y también creía en Lumin, y creía que la identidad de Lumin superaba con creces a sus vas dolores. Independientemente de si Lumin es un dios o no, ¿no es eso lo que la gente común haría para llamar dios a una existencia mucho más allá de él? En caso de que no lo entiendas, Lumin es el dios de Odoo World. Lugogia, lo aceptaré. En cuanto a su habilidad, la dejaré continuar ayudándote a recordar. No te preocupes. Las palabras de Lumin destrozaron la última oportunidad en el corazón de Estallelaporro. Lumin no sólo conocía el nombre de Lugogia, conocía la experiencia de Lugogia, sino que también conocía la habilidad de Lugogia. Maestra Lumin, ella es realmente importante para el experimento, Estallelaporro quería pelear por última vez, pero Lumin ya había sacado a Migyoku del vacío. La luz azul y negra de repente hizo que Estallelaporro cerrara la boca inconscientemente. Se dio cuenta de lo que Lumin iba a hacer, mientras Arribel y Nilu miraban a Estallelaporro con recelo, preocupados de que Estallelaporro intentara arrebatárselo. Al sentir los ojos de Arribel y Nilu, Estallelaporro sonrió irónicamente. No es un lunático, por más sed que tenga del poder de este Migyoku, no se atreve a tomarlo a voluntad. Las batallas anteriores le habían enseñado una profunda lección. Hachi se atrevía a hacer un movimiento esta vez, sentía que era absolutamente imposible que Lumin mostrara misericordia. Vi a Lumin acercar a Migyoku a la máscara de Lugogia, y la luz como una tela envolvió a Lugogia, quien no respondió. Entonces este es el proceso de arrancar. Estallelaporro murmuró para sí mismo y al mismo tiempo miró a Roja con una mirada de celos. Obviamente, como maestro, todavía no ha podido completar arrancar, nunca pensó que menos grande, uno de sus propios productos experimentales, completaría a arrancar antes que él. Emociones complejas surgen constantemente en el corazón de Estallelaporro. Estaba celoso de las posibilidades de Roja y sólo esperaba con ansias cómo se vería Mengía después de arrancar. Debido a su débil fuerza, el arrancar de Lugogia es muy rápido. Básicamente, sólo hace falta un recorrido por el laboratorio, y Lumin y su grupo pueden sentir los cambios en Lugogia Reatsu. Cuando la luz se disitó, Lugogia arrancarizada apareció frente a todos. Al mirar la esbelta figura desconcertada y algo lamentable frente a ella, Nilu suspiró secretamente en su corazón y murmuró sabía que era una niña. Y Arribel volvió a sorprenderse con la imagen de Adjuchas arrancarizada. El poder de este Migyoku está más allá de la imaginación de otros. Si se dice que Bastolorde ya tenía la forma humana más básica antes de arrancar. Por lo tanto, la brecha entre la parte delantera y trasera del arrancar de Bastolorde no es grande. Pero el aspecto de Adjuchas antes y después de arrancar puede considerarse como un día y un día. Y, ya sea Apache en forma de ciervo, Mirarodes en forma de león o Nieto en forma de serpiente blanca, están lejos de la forma humana. Pero Migyoku pudo ayudarlos a evolucionar hasta convertirse en el humanoide menos grande. Arribel tenía tal suposición en su corazón que sin la ayuda de Migyoku, si su nieto y su nieto pudieran abrirse paso para convertirse en Bastolorde en el futuro, deberían tener una apariencia similar. Entonces, ¿puede el Ja demostrar la evolución futura de Yahjian cas? La brecha entre Ludogía frente a mí y la feroz araña menos grande antes es realmente demasiado grande, Adestayel Aporro miró la apariencia de Ludogía y también estaba extremadamente conmocionado en su corazón. Arribel al menos había visto el proceso de arrancarización del nieto y el nieto, pero nunca había visto el proceso de Adjuchas en forma de bestia evolucionando hacia la forma de menos grande. Esta capacidad de darle nueva vida a Adjuchas está completamente más allá de la imaginación de Estayel Aporro. Lumin y su Migyoku le han dado a Menjia una segunda vida por completo. Maestro Estayel Aporro, ¿qué me pasó? La débil voz de Ludogía sonó en el laboratorio. Al escuchar esta voz extremadamente débil, incluso Arribel y Nilu, ambas mujeres, no pudieron evitar sentir lástima. Ludogía observó los cambios en su cuerpo y la emoción en sus ojos seguía tan tranquila como el agua. La frase que acaba de pedir parecía simplemente mostrar su incomprensión sobre sus propios cambios. Sintiendo las inquebrantables emociones de Ludogía, Arribel y Nilu mostraron caras de desconcierto, no sabían por qué Menjia podía estar tan tranquila. Los dos miraron a Lumin al mismo tiempo y supieron que sólo Lumin debería darles la respuesta en este momento. Como dije antes, Lorgar fue hecho por Estayel Aporro. Carece de falsos instintos y deseos. Si no fuera por la infusión de semillas espirituales de Estayel Aporro, es posible que Lorgar ni siquiera tuviera su propia conciencia. Arribel y Nilu de repente se dieron cuenta y asintieron. En este caso, es razonable que Lorgar sea tan claro. Estayel Aporro, te quito el sueño. Lumin saludó a Ludogía y le indicó que se acercara a su lado. Frente a la llamada de Lumin, Ludogía mostró un rastro de duda en su rostro, miró a Estayel Aporro inconscientemente y todavía estaba esperando la decisión de Estayel Aporro. Al ver esta escena, Estayel Aporro negó con la cabeza y le dijo a Ludogía, eres un inútil para mí, te entregaré al maestro Lumin. Las palabras de Estayel Aporro fueron muy indiferentes. No estaba dispuesto a despedir a Ludogía. Después de todo, su notificación de concepción actual aún no se había completado y todavía necesitaba la carta oculta de Ludogía. Sin embargo, Lumin simplemente dijo que mantendría a Ludogía en su memoria y, al mismo tiempo, estaba tan interesado en Ludogía que no podía dispararle sin importar nada. En lugar de dejar que Ludogía vacile entre él y la orden de Lumin, es mejor cortar por completo los pensamientos de Ludogía. Cuando Ludogía escuchó esto, un rastro de decepción apareció en su rostro, pero luego siguió la orden del maestro y se acercó a Lumin. Señor Lumin, me gustaría hacerle una última pregunta. ¿No sé qué arreglos tiene para Ludogía? Aunque su habilidad es algo especial, el uso real no es muy obvio, ¿verdad? Adestayel Aporro preguntó sus dudas internas. Al mismo tiempo, esta cuestión también atrajo la atención de Irstchvelin y Lu. Lumin, como mujer menos grande, debería ser una buena opción que Ludogía esté a mi lado. Y creo que Ludogía y Sansan deberían poder llevarse muy bien. Arribel presentó su propia sugerencia, que ya se le había ocurrido en la mente cuando supo que Lorgard era una mujer adjuchas. Al escuchar lo que dijo Arribel, Nilu también quiso hablar, pero pensando en sus dos hermanos subordinados que estaban un poco confundidos, aún así dejó de luchar por Ludogía. Ludogía era un poco ignorante del mundo y estaba muy preocupada de que si realmente la seguía, Peixue y Don de Chaka desafinarían a Ludogía. Lumin está de acuerdo con la propuesta de Arribel. Si no hubiera hecho los arreglos en mi corazón, sin duda sería el mejor resultado dejar que Ludogía se quedara al lado de Arribel. Sin embargo, Estayel Aporro no conocía el potencial de rogar, y Nilu y Arribel no podían ver el potencial de roga, por lo que eran diferentes. Aunque en el libro original, Ludogía no evolucionó a vasto lore. Sin embargo, Lumin sabe lo rara que es la habilidad de Ludogía y cree que con la ayuda de Migyoku, Ludogía tiene la oportunidad de atravesar adjuchas. Además, faltaba un médico en espada, y Ludogía podía simplemente actuar como médico. En el momento en que Ludogía la vio, su destino ya había cambiado. Al menos, Estayel Aporro no tiene que enviarla a Izenesmsuke como un experimento de arrancar, ni tiene que matarla con un puñetazo después de que el brazo de Yami se haya curado. Milu, Arribel, voy a dejar que Ludogía se una a espada corchete de apertura exclamación de cierre. Las palabras de Lumin sorprendieron a las tres personas en la escena, y luego sus ojos se abrieron de repente y pasaron de Ludogía a Lumin al unísono. ¿Unirte a espada? Las expresiones de las tres personas son muy consistentes, ¿no es porque tienen alucinaciones? ¿Ludogía tiene las calificaciones para ingresar a espada? No importa cómo se mire, Ludogía no tiene esta calificación. Entre los espada actuales, el más débil es también el pico Adjuchas Grimhou, que está muy cerca de Bastolorde. ¿Y qué pasa con Roja? Ella debería ser considerada la más débil entre todos los oficiales subordinados, ¿verdad? Según Reiyatsu, ni siquiera es comparable a Lilinete. ¿Por qué Adjuchas Arrancar puede entrar a espada así? Esto parece romper las reglas tácitas para ingresar a Toussandrlades, ¿verdad? Lorca no cumple con los criterios para ser espada, ¿verdad? Nilu miró a Lumin con los ojos bien abiertos. Antes de esto, Shubai siempre había propuesto un método que no era Bastolorde para ingresar a espada, que era luchar con espada a través de esta batalla para obtener la aprobación de las otras diez oficinas. Ad así fue como Grimhou pasó a espada. Pero, ¿puede Mengía hacerlo? Según el reyatsu de Mengía, es imposible derrotar a cualquier espada, incluso luchando de un lado a otro. Arribel también estaba un poco desconcertada. Aunque no conocía las reglas de acceso de espada, también podía sentir que Bogía no debería cumplir con los estándares de espada. Estallé la porro no estaba dispuesto a aceptar este hecho. No esperaba que el menos grande que hizo pronto se uniera a espada, pero ni siquiera había obtenido la calificación para arrancar. ¿Cuál es el estándar para espada? Lumin inclinó la cabeza, miró a Nilu y formuló esta frase. ¿Basto lorde? ¿O tiene el potencial de ser un basto lorde? ¿Reconocido por otros espada en batalla? Nilu dijo estas dos condiciones con incertidumbre y probablemente entendió lo que Lumin quería decir. Lumin nunca ha dejado en claro qué tipo de menos grande puede unirse a opening la de. Lumin sonrió y sacudió la cabeza. No es tan complicado. Espada se estableció por primera vez. Es sólo que siento que tengo una relación contigo, Nilu, y al mismo tiempo tiene mal gusto. Entonces, como primer miembro de espada, se te ocurrió la visión de un basto lorde totalmente integrado. Acepté la solicitud en ese momento. Por lo tanto, sólo hay una condición de entrada para espada, menos grande con el potencial de convertirse en basto lorde. Mientras hablaba, Lumin desvió su mirada hacia Menjía. Creo que Roja tiene el potencial de convertirse en basto lorde, para que pueda ingresar a espada y convertirse en miembro de pleno derecho de espada. Es así de simple. La respuesta de Lumin hizo que los alrededores se quedarán en silencio, sólo Lugía miró a su alrededor con cara de desconcierto, preguntándose qué es la llamada espada. ¿Y por qué me uní a este espada? ¿Por qué Lorestallel Aporro está tan insatisfecho con su incorporación a espada? Estallel Aporro miró a Menjía con incredulidad, hasta ahora no estaba dispuesto a creer que Aigía tuviera el potencial de convertirse en basto lorde. ¿Qué es Roja? ¿Es sólo un menos grande hecho artificialmente por mí, cómo podría convertirse en basto lorde? Si es tan fácil convertirse en basto lorde, entonces déjame seguir haciendo menos grande. En ese caso, ¿no podría convertirme también en el dios de hueco mundo? Estallel Aporro se calmó a la fuerza, sabía que Lumin no lo engañaría en este tipo de cosas, porque no era necesario en absoluto. Sabía que lo que vio Lumin debía ser diferente de lo que vio. Dado que Lumin puede ver el pasado de Lugía, ¿por qué es imposible ver el futuro de Lugía? Quizás, en el futuro, Lugía se haya convertido con éxito en basto lorde. Adestallel Aporro comenzó a esforzarse para convencerse a sí mismo, pero cada vez que pensaba que Roja quería unirse a espada como miembro de pleno derecho antes que él, su corazón todavía se contraía involuntariamente. Sabe que cada miembro oficial de espada tiene un número correspondiente. El número 1 de Nayel, el número 5 de Arribel. Estallel Aporro originalmente quería competir con Baragán por el puesto número 6 de espada, pero nunca pensó que su competidor no es Legán, el exlíder del círculo virtual. Resultó ser mi producto de prueba, Lugía. Nadie creería tal cosa, ¿verdad? En este enorme palacio nocturno del vacío, Menjía fue el primero en completar la evolución de Arramkar, y Menjía fue el primero en unirse al miembro oficial de Caerén. Estallel Aporro observó a Lumin imprimir el número 6 en la muñeca de Menjía y sólo pudo aceptar en silencio que esto se había convertido en una realidad establecida. Y en ese momento, los miembros oficiales de espada se convirtieron en seis personas. Entre los miembros regulares de espada surgió un Adjuchas Arramkar, en gran parte no combatiente. Estallel Aporro, estudia la cavidad negra con cuidado. Cuando puedas abrir la cavidad negra que conduce a la sociedad de almas nuevamente, ¿cuándo podrás obtener la calificación para la evaluación de espada? Después de traer alugía a espada, Lumin no tiene nada que esperar en el laboratorio de Estallel Aporro. Bien hecho eh. ¿Aún necesito aprobar la evaluación para completar esta tarea? ¿No puedo simplemente unirme como vasto lorde? Estallel Aporro estiró su viejo rostro y se sintió muy mal. De ninguna manera, a menos que puedas convencer a Shuba y Ulquiorra tú mismo. Acabo de usar el privilegio paralogía y no puedo volver a usarlo por tu culpa en el corto plazo. Lumin sonrió y saludó a Estallel Aporro. Sin embargo, recordaré tu crédito. ¿No querías invadir la sociedad de almas antes? Puedes estudiar cómo ocultar tu aura. En este caso, tal vez pueda llevarte de regreso a la sociedad de almas por un tiempo. Lumin dibujó un gran pastel para Estallel Aporro y salió del laboratorio con Lua Ojiya, Nilu y Arribel. ¿Ir a la sociedad de almas? Estallel Aporro murmuró para borrar la decepción de su corazón. Si puedo obtener el poder de Shinigami, seré tan poderoso como Lumin. ¿Cómo diablos obtuvo Lumin este Migyoku? ¿Es la fusión del poder de Shinigami-Biojou? Sociedad de almas, debo ir a Klau. Kenpachi, la batalla inconclusa del principio, siempre la recordaré en mi corazón. Estallel Aporro canta el nombre de Kenpachi y retoma su investigación sobre la cavidad negra. Sin embargo, lo que Estallel Aporro no sabía era que Kenpachi ya había caído. Ad el salón central del palacio Shuye. Lumin trajo a Arribel, Nilu y el nuevo espada para que se unieran a Ukiya. Yorra y los demás. Al ver al nuevo arrancar detrás de Lumin, todos los espada y oficiales subordinados inconscientemente centraron su atención en Ukiya. Bajo este tipo de escena, incluso Mengía, que era emocionalmente indiferente, inconscientemente se escondió detrás de Lumin. Estallel Aporro se la presentó a Lumin, a ella no le importa espada y si puede convertirse en Bastolorde en el futuro, sólo sabe que Lumin será su maestro en el futuro. Mirando a la tímida Mengía, Grimho frunció el ceño y preguntó. Maestro Lumin, ¿quién es esta chica? ¿Una nueva arrancar? Todo el mundo tiene mucha curiosidad. En el círculo virtual, a excepción de Stark, actualmente nadie puede arrancar por sí mismo. Y la mujer frente a ella, Reyatsu, también es muy débil, pero apenas se llama Adjuchas. En este caso, la única razón para ser arrancar es Lumin, es sólo que el maestro Lumin siguió a Estallel Aporro para ver, ¿había abandonado el laboratorio? ¿Por qué trajo un arrancar nuevo? ¿Es este el oficial subordinado de Estallel Aporro a Pollo? ¿Pero no es Estallel Aporro todavía capaz de convertirse en espada? No debería estar calificado para tener un suboficial todavía, ¿verdad? Todos estaban un poco desconcertados y volvieron a ver a Arribel a un lado. Con reminiscencias de la protección proactiva de Arribel hacia otras mujeres menos grande antes, piensas inconscientemente que esta mujer arrancar puede ser la débil Adjuchas que Arribel encontró y conmovió su corazón. Sin embargo, ¿por qué esta chica siguió a Lumin en lugar de a Arribel? Todos estaban desconcertados, pero los ojos de los cuatro en 310 eran los más intensos. Sansan, Apache, Mirarro de Sililinete, los ojos de los cuatro eran como espadas afiladas listas para pasar detrás de Lumin y ver a través de la mujer arrancar detrás de él. La acción de esquivar de Lumin fue demasiado íntima y Lumin en realidad realizó una acción protectora. Tal movimiento hizo que las cuatro subordinadas de espada se sintieran amargadas inconscientemente. ¿Lumin, quién es ella? La voz de Lilinete siguió a la de Grimhou, pero Grimhou era pura curiosidad, mientras que el tono de Lilinete estaba teñido de celos. Ad los otros oficiales subordinados masculinos o espada no lo notaron, pero el trío de nieto y nieto sintió profundamente las emociones de Lilinete en ese momento. Los tres se miraron inconscientemente, dándose cuenta de que había otro oponente potencial. Efectivamente, el camino para conseguir al maestro Lumin siempre está lleno de espinas, Sansan dijo algo con una voz que sólo ellos tres podían oír, y tanto Mirarro de es como Apache asintieron con la cabeza. Como Lilinete está dispuesta a ser el primer pájaro, pueden aprender sobre el origen de este nuevo y esbelto arrancar. En este momento, Baraghan ha recibido muchas preguntas oculares, queriendo saber la identidad de Mengía. Pero Baraghan también está aturdido en este momento. Aunque solía ser el dueño del Palacio Shuye, no todos los menos grandes en el Palacio Shuye lo conocen. Además, incluso si realmente conociera todos los menos grande, la apariencia, Bdeo, después de arrancar es completamente diferente a la anterior a arrancar, y no sería capaz de reconocer qué adjuchas es por la apariencia detrás de la cara. Sin mencionar que, después de arrancar, Lugia no tenía ningún rasgo obvio de bestia en su cuerpo, es realmente inútil. Baraghan se quedó sin aliento al ver el disgusto de Ulquiorra y Stark. Soy el antiguo maestro del Palacio Shuye, no el mayordomo del Palacio Shuye, no Gaish y Aosen, lo sé todo. Realmente está viviendo debajo de la cerca, el dragón cae a aguas poco profundas. Baraghan no estaba de humor para prestar atención a los otros espadas y directamente desvió su mirada hacia Lumin. En lugar de pensar en esto y aquello aquí, ¿por qué no esperar a que Lumin revele la respuesta? Como Lumin ya trajo este arrancar con él, debe estar planeando presentárselo. Realmente no sabe por qué están ansiosos Grimhou y Lilinete. Mientras Baraghan esperaba tranquilamente solo, la presentación de Lumin quedó completamente estupefacta. Ella es roja palamilla. Ella acaba de unirse a espada, número 6, la voz de Lumin bajó y hubo un alboroto por todos lados. La expresión de Ulquiorra todavía era indiferente y Shipping no se sorprendió. Shuye frunció levemente el ceño, pero no emitió ningún sonido. Stark arqueó las cejas con curiosidad e inconscientemente miró a Lugia. Este tío de mediana edad esperaba con ansias cada nuevo compañero. Ha dado que puede convertirse en miembro oficial de espada, en su opinión, Lugia debería ser muy fuerte y tener una fuerza oculta. Incluso ha comenzado a pensar si Lugia puede ocultar su reyatsu y crear deliberadamente una apariencia en la que solo Adjuchas tiene la fuerza. Solo la expresión de Grimhou era muy fea, tenía el ceño arrogado y su rostro estaba lleno de perplejidad. Señor Lumin, este arrancar se llama Lugia Anadjuchas? Grimhou preguntó muy directamente, estaba un poco insatisfecho con la incorporación del orgar. Grimhou es un hombre muy orgulloso, y después de darse cuenta de que todos los miembros de pleno derecho de espada son bastolordes, siente que no merece ser miembro de pleno derecho. Siempre sintió que el número en su cuerpo no estaba justificado. Por lo tanto, durante este periodo de tiempo, está haciendo todo lo posible para mejorar su fuerza, con la esperanza de ascender al rango de bastolordes lo antes posible. No quería arrastrar a espada hacia atrás y no quería perder el título de miembro de pleno derecho de espada. Con un fuerte sentido del honor, Grimhou inconscientemente se siente insatisfecho con este nuevo Menjia que se unió a Kiandao. Aparentemente, esta roja exuda solo el reyatsu de Adjuchas. No intentará deliberadamente compensar la fuerza de Luogia como Stark, pensará que la fuerza de Luogia es el tipo de fuerza que siente. Como pico de Adjuchas, no creo ser un miembro oficial calificado de espada. ¿Por qué Luogia, que apenas tiene la fuerza de Adjuchas, puede convertirse en miembro oficial de espada? Al ver que Grimhou estaba tan molesto, Luogia le dio a Grimhou una mirada curiosa y su estado de ánimo no cambió mucho. Fue Lumine quien le pidió que se uniera a espada, por lo que es miembro del grupo seco. Si Lumine le pidiera que dejara espada, entonces ella lo haría obedientemente. No tiene ningún apego al nombre espada. Ella solo seguirá las órdenes de Lumine. Lorca sí que es un Adjuchas. Lumine explicó primero la fuerza de Luogia. Stark se sintió inmediatamente decepcionado después de decir esto. Y Lilinite a su lado se sentía aún más desequilibrada. Nilu y Arribel se convirtieron en miembros oficiales de espada, y eso estaba bien, después de todo, ambos eran bastolores. ¿Pero qué tipo de virtud y habilidad tiene este Luogia frente a mí? ¿Se puede preseleccionar un Adjuchas para espada? Ada y muchas personas que tienen la misma idea que Lilinite, y el trío de nietos y nietas es una de ellas. En su opinión, si Luogia puede convertirse en miembro oficial de espada, entonces los tres también deberían tener una oportunidad. Después de todo, los tres también pueden convocar conjuntamente al dios bestia mixta Yawen, y su fuerza ya es una de las mejores entre los funcionarios subordinados. Como si sintiera la sospecha del grupo, Lumine sonrió levemente. Lorca puede convertirse en bastolorde en el futuro. Las palabras de Lumine inmediatamente silenciaron a todos, incluso los Lilinite y Sansan más insatisfechos se quedaron en silencio. ¿Bastolorde? ¿She? Muchos funcionarios subordinados miraron a Luogia llenos de sospecha. Es difícil para ellos imaginar que un Adjuchas tan débil pueda convertirse en bastolorde en el futuro. Especialmente los antiguos subordinados de Grimhou encabezados por Xiaolong, devoraron innumerables Adjuchas en el camino, conociendo las dificultades de evolucionar a bastolorde. Entre ellos, Grimhou fue el único que tuvo la oportunidad de atravesar bastolorde. No es que no crean en las palabras de Lumine, pero no quieren creer en las palabras de Lumine. Es precisamente por lo difícil que es entender lo difícil que es evolucionar a bastolorde, después de ver a la mujer ignorante detrás de Lumine que tiene las calificaciones para evolucionar, me siento aún más desequilibrado en mi corazón. Al final nadie planteó más objeciones. For espada, bastolorde is the most sacred existence. El miembro oficial de espada debe ser bastolorde, o la existencia que puede convertirse en bastolorde. Dado que Lumine ya respaldó a Luogia, también significa que Aegia realmente tiene las calificaciones para convertirse en bastolorde. ¿Lumine es como un dios, cómo se puede comparar con ellos a alguien favorecido por los dioses? La forma en que Grimhou miró al hogar cambió dramáticamente. Las llamas de la competencia comenzaron a encenderse en sus ojos, y a partir de ese momento, hubo dos existencias que no habían atravesado bastolorde en toda la espada. Su fuerza es más fuerte que la de Luogia y debería abrirse paso más rápido que Luogia. Sin embargo, el hecho de que Lumine valore tanto a Luogia también llenó a Grimhou de una sensación de crisis. La ignorante Luogia todavía no sabe que varias personas la han considerado una competidora potencial sin saberlo. Esta noche, era raro que Lumine y su grupo descansaran en una habitación con techo. El palacio exclusivo de Baragán ya pertenece a Lumine, mientras que otros miembros de espada también tienen sus propias habitaciones. El enorme palacio Shuye se ha convertido por completo en la fortaleza de espada. En cuanto al palacio nocturno del rey del vacío original, tuvo que encontrar otra habitación para quedarse. Después de todo, aunque Baragán sigue siendo un bastolorde superior, definitivamente se unirá a espada en el futuro. Pero, al menos por ahora, de momento. El estatus de Baragán no es alto, ni siquiera comparable al del oficial subordinado que realizó la operación. En cualquier caso, se puede considerar que los oficiales subordinados tienen el establecimiento de espada, pero ¿qué pasa con Baragán? Es sólo un prisionero que se entregó a Lumine después de sufrir fuertes palizas. Después de enterarse de que Ludo Ogía era el sujeto experimental de Estallelaporro, Baragán incluso sintió que había una gran brecha en la vida. Todos los sujetos experimentales se han convertido en miembros oficiales de espada, pero los bastolordes superiores como yo y Estallelaporro no podemos unirnos a espada todavía. Realmente es un paso en falso que provocará un odio eterno. Si no hubiera creído en el fantasma de Estallelaporro, no hubiera sido codicioso y no me hubiera enfrentado a Lumine, tal vez me habría convertido en miembro oficial de espada. ¿Por qué bajó a este nivel? Después de que muchos espadas se retiraran a sus habitaciones para descansar, Baragán iba a buscar a Estallelaporro para ver qué estaba pasando con su viejo y corrupto amigo. Me siento tan incómodo al ver a Lumine convertirse en espada, como propietario original de Lumine, Estallelaporro puede sentirse aún más insatisfecho. Y justo cuando Baragán se dirigía al laboratorio, el artesano japonés Cas apareció a su lado. Lord Baragán. Informe algo. Al escuchar una voz familiar, Baragán se detuvo en seco. ¿Geo? ¿Qué pasa? Ya no soy el maestro de White Knight Palace. Si hay algo, puedes informarlo al maestro Lumine. Si es importante, tal vez también puedas obtener con éxito a arrancar como esos oficiales subordinados de espada. El tono de Baragán era muy bajo, como si no quisiera involucrarse en absoluto con sus antiguos subordinados. Sin embargo, Heo ha seguido a Baragán durante mucho tiempo, por lo que no conoce la ambición de Baragán. Incluso si se rinde ante Lumine y se une a espada, la ambición de Baragán definitivamente hará que no esté contento con el status quo. Y Geo también sabe que no es más que un insignificante adjuchas. Lumine ya tiene un círculo de vasto lordes a su alrededor, ¿cómo podría valorar a un adjuchas como él mismo? En lugar de contarle la noticia a Lumine, es mejor contárselo a Baragán primero y dejar que él decida si se lo cuenta a Lumine. De esta manera, para él, para Baragán, hay más opciones. Geo se arrodilló sobre una rodilla, bajó la cabeza y dijo respetuosamente. El maestro Baragán siempre será mi líder, y el maestro Lumine es un dios. Aún debes resolver algunos asuntos triviales. ¿No es espada sólo la organización que ayuda al maestro Lumine a resolver asuntos triviales? Al ver que la actitud de Geo no había cambiado, bailesó o asintió en secreto. Geo, tu decisión es muy correcta. Dime, ¿qué noticia te vale para venir tan tarde? Baragán miró a su subordinado y comenzó a recordar qué tareas le había encomendado antes. Geo levantó la cabeza y dijo en voz baja. Maestro Baragán, me ha estado pidiendo que preste atención a los cambios en el bosque menos grande. Descubrí que el hueco en el bosque menos grande ha disminuido nuevamente. ¿Esa persona debería terminar su entrenamiento nuevamente y salir a masacrar? En el momento en que sonó el bosque de menos grande, Baragán se sorprendió y luego una pizca de sorpresa apareció en sus ojos. Ese tipo ha estado en silencio durante tanto tiempo y ahora finalmente aparece. Casi lo olvido, Geo mundo no es sólo un Shinigami de Lumine, sino que hay otro Shinigami en el bosque menos grande. ¿No quiso Lumine siempre encontrar el camino de regreso a la Sociedad de Almas? Debido a que Estallelaporro había invadido la Sociedad de Almas antes y abrió la cavidad negra que conducía a la Sociedad de Almas, Lumine lo reutilizó y aceptó una nueva misión. Sin embargo, debido a su bloqueo anterior, todas las cámaras negras del pasado ya no se pueden utilizar. Esto también significa que Estallelaporro no puede encontrar el camino a la Sociedad de Almas tan rápidamente. Y, si le proporcioné información útil a Lumine antes que Estallelaporro, ¿no sería también responsable de completar esta tarea? Quizás también pueda obtener la calificación para convertirse en espada al completar esta misión. Y para él, el Shinigami de Inksunomori es la máxima prioridad. Además, incluso si ese Shinigami no puede proporcionar ninguna información útil, para Lumine, es como ver a otros aldeanos, ¿verdad? De esta manera, si está satisfecho, tal vez aún pueda obtener algunos beneficios. Vamos, vamos al bosque de menos grande ahora. La reacción de Baragán estuvo más allá de la imaginación de Gio e hizo que Baragán quisiera ir allí durante la noche. Pero no se atrevió a hacer más preguntas y rápidamente decidió abrir el camino. Mientras todos se dormían, Bai le invadió y salió apresuradamente del Palacio Shulle, en la cúpula del Palacio Shulle. ¿Necesitas detenerlo? Ulquierra. Las dos figuras no durmieron en medio de la noche, parados al final del Palacio Shulle y recibiendo la escena de la salida, todos observados por el Rey de los ojos. No. Si Baragán decide desertar, tal vez todavía puedas tener una oportunidad. ¿No es eso lo que quieres? Grimhou. Ulquierra miró al joven de cabello azul a su lado con una expresión muy indiferente. Oye, no digas eso. Soy un Bastolorde de todos modos, ¿cómo puedo tener malos pensamientos en mi corazón? Grimhou sonrió, pero había un fuerte espíritu de lucha en la espalda de Baragán. Es raro poder luchar contra Bastolorde. Aunque después de arrancar, su fuerza ya es comparable a la de Bastolorde, después de todo, él no es el verdadero Bastolorde. Si realmente es posible pelear con Baragán de verdad, tal vez sea muy útil para su avance. Los dos observaron cómo Baragán y Gio desaparecían de la vista, y luego los alrededores se quedaron en silencio. Después de un momento, Ulquierra, que estaba mirando a la luna, finalmente cambió su expresión. Un rastro de impotencia apareció en su rostro. ¿Qué haces aquí tan tarde en la noche? Ulquierra miró a Grimhou y le preguntó, le gusta estar solo, y ahora hay alguien a su lado, aunque no hable, lo hace sentir un poco mal. Pidiendo flores, ¿no te quedaste despierto hasta tan tarde? Grimhou replicó de inmediato. Mis hábitos de trabajo y descanso son así. Realmente no necesito dormir. Pero, ¿eres tú diferente? Ulquierra estaba un poco desconcertado, Grimhou nunca antes había estado tan cerca de él, ¿por qué ocurrió un cambio tan grande el primer día de ingresar al Boyd Night Palace? Oh, en realidad, realmente no me gusta dormir. También podría mejorar si tengo este tiempo. El rostro de Grimhou era indiferente. De hecho, Grimhou perdió el sueño hoy, y después de ver a Lumin decir con tanta confianza que Lugia será ascendido a vasto lorde, sus emociones estaban un poco turbulentas. Después de que Stark descansó, no tenía motivos para quedarse a su lado y practicar con su reyatsu, por lo que decidió encontrar a Ulquierra. Después de todo, Ulquierra es la existencia que, según Lumin, es superada solo por Stark en talento. Conociendo sus pensamientos de Grimhou, Ulquierra sacudió la cabeza y respondió seriamente. Cero no es así. Quizás el maestro Lumin haya visto mi futuro, pero, al menos por ahora, mi talento no es tan fuerte. Ulquierra se sentó, dio unas palmaritas en las baldosas a su lado y le indicó a Grimhou que se sentara. Grimhou vaciló durante dos segundos y luego se sentó. Aún no has terminado de regresar a la espada, ¿verdad? Las palabras de Ulquierra fueron un poco conmovedoras. Grimhou se puso rígido y asintió con dificultad. Aunque ha experimentado muchas cosas durante este periodo, su tiempo en arrancar en realidad no es demasiado largo y la espada de retorno aún no se ha desarrollado. Hasta ahora, ¿sabes quién ha completado Returning Edge? Preguntó Ulquierra casualmente. ¿Quién? Tú y Stark, ¿verdad? ¿No son ustedes dos los únicos que pueden morir ahora? Grimhou miró a Ulquierra con recelo, preguntándose por qué preguntaba eso. Al escuchar la respuesta de Grimhou, Ulquierra sacudió la cabeza. En realidad, eso no es el caso, en la actual organización espada, todavía hay muchas personas que tienen más talento que yo. Stark, has estado con él todo el día, deberías saberlo. Grimhou asintió, la existencia que Lumin llama el vasto lorde más fuerte en hueco mundo es realmente digna de ese nombre. Pero al mismo tiempo tenía curiosidad, Ulquierra pensaba que era inferior a Stark, podía entenderlo. Después de todo, Stark ha hecho el propio arrancar. ¿Qué pasa con los demás? ¿Alguien más podría ser más fuerte que Ulquierra? Grimhou no podía creerlo. Entre todos los espada, el más fuerte no es Coyote Stark, sino el Capitán Shubai. Las palabras de Ulquierra fueron como un rayo y los ojos de Grimhou se abrieron por un momento. ¿Cómo puede ser? Grimhou refutó automáticamente. Esto es un hecho, si le preguntas a Stark, debería darte la misma respuesta. La respuesta de Ulquierra todavía no convenció a Grimhou. ¿Es Shubai tan poderoso? A en opinión de Grimhou, además de tener la misma cara que Lumin, Shubai no tiene ninguna otra característica. Ya sea reyad su impulso, es simplemente un vasto lorde mediocre. No es débil, pero tampoco debería ser demasiado fuerte. Además, siempre creyó que Shubai podía servir como Capitán de Espada enteramente gracias a su relación con Lumin. Ahora, Ulquierra dijo que una conexión era la persona más poderosa en Espada, y Grimhou no podía aceptarlo. Si no lo crees, obsérvalo tú mismo. Ulquierra negó con la cabeza. Si has estado prestando atención antes, la fuerza del Capitán Shubai ha cambiado rápidamente, tal vez nosotros dos juntos no podamos derrotar a Shi. Al ver que Ulquierra ya había dicho esas palabras, la opinión de Grimhou también se vio sacudida. Pase lo que pase, Ulquierra no gastaría tanto esfuerzo en fabricar una fuerza falsa para engañarse a sí mismo. Resultó ser así. Grimhou reprimió por la fuerza la sorpresa en su corazón y las escenas del contacto de Shubai con él surgieron en su mente. Algunos comportamientos que antes pensaba que eran extraños parecían poder explicarse en este momento. 680 estuvo en silencio durante mucho tiempo y Limu tenía sueño. Entre los Espada, los que son más fuertes que tú deberían ser Stark y el Capitán Shubai, ¿verdad? Debido a la explicación de Ulquierra, Grimhou se dio cuenta de la fuerza de Shubai y comenzó a llamarlo Capitán. En el círculo virtual, la fuerza es la reina y la fuente del respeto. El corazón de Grimhou comenzó a temblar incontrolablemente al pensar en dos personas más fuertes que Ulquierra. No se desanimará por la diferencia de fuerzas y avanzará con firmeza hacia su objetivo. Ulquierra, Stark, vacío. Superará el pasado 1 a 1, cuando Grimhou apretó los puños y marcó un gol en su corazón, las palabras de Ulquierra hicieron que Grimhou se congelara nuevamente. Hay otro, de hecho, mi fuerza puede que solo sea un poco más fuerte que tú y a Rebel. Grimhou giró la cabeza con dificultad y miró a Ulquierra con incredulidad, como preguntándose si estaba bromeando. Además de Shubai y Stark, ¿hay alguien más fuerte que Ulquierra? Excluyendo a Rebel y a mí, parece que en toda espada, solo existe la niña grande, soleada y alegre, que está feliz todo el día, Grimhou ignoró por completo al recién llegado, Lorgar. ¿En la ciudad? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede Meliel ser más fuerte que tú? Grimhou abrió un poco la boca, confirmándole nuevamente a Ulquierra. Desafortunadamente, decepcionándolo, Ulquierra asintió con una pequeña sonrisa en su rostro. Sí, Neil es más fuerte que yo. Al ver la renuencia de Grimhou a creer, Ulquierra continúa explicando. Como les pregunté antes, ¿hay alguien más en Tianrenson que haya completado el comienzo? Ahora, la respuesta está justo frente a ti. Grimhou inconscientemente puso su mano derecha sobre Zampakudm, su expresión cambió ligeramente. Podría ser que Meliel ya haya. Ulquierra asintió. Sí, Neil ha completado Returning Glade. Es solo que no has tenido la oportunidad de verlo, ¿recuerdas cuando nosotros cuatro, Bastolordes, unimos fuerzas para luchar contra el Maestro Lumin? Esa vez, Neil usó Returning Glade. En la batalla anterior entre Neil y Stark, ella también usó Returning Glade. Después de que Neil regresa a la espada, es muy fuerte. Grimhou no pudo ocultar la conmoción en su corazón. Para él, la palabra Retorno a la espada aún está muy lejana. Es un honor y una carta de triunfo para un miembro de pleno derecho de espada. Siempre pensó que la fuerza de Neil era mediocre, pero nunca pensó que Neil ya había completado Returning Erge. Al ver a Grimhou perdido en sus pensamientos, las comisuras de la boca de Ulquierra se alzaron ligeramente y una extraña sonrisa apareció en su rostro. Déjame contarte otro pequeño secreto. A excepción del Capitán Shubai y la propia Neil, ni siquiera conozco este secreto en absoluto. Grimhou abusó el oído de inmediato. Para cosas como los secretos, no importa si es hombre o mujer, es difícil resistirse. Solo le tomó un día a Neil y pasar de arrancar hasta completar su regreso a Blade, Grimhou fue alcanzado por un rayo, su boca se abrió como un sapo y ni siquiera podía cerrarla. Solo tomó un día, Grimhou repitió esta frase, la conmoción en su corazón no pudo disolverse en absoluto. Hice lo mejor que pude para completar la espada de retorno, pero Neil y él se dio cuenta en solo un día. Grimhou tiene una comprensión más profunda del talento de Nilu. Entonces, en todo espada, hay muchas personas dignas de tu estudio. ¿No crees que Arribel es débil? Acabaste verla hecha un desastre, pero alguna vez has pensado en los enemigos a los que se enfrentó. Baraghan también puede ser considerado el rey de hueco mundo. No creas que el maestro Lumin puede derrotar a Baraghan, y Arramkar puede replicar este resultado. Es difícil. Después de Arramkar, eres como Reiyatsu y Bastolorde. Frente a los mejores Bastolordes como Estallelaporro y Baraghan, aunque no tienen a Arramkar, es realmente incierto quién ganará. Incluso si es Roja Palamilla quien acaba de unirse a Espada hoy, debe haber algo en ella de lo que puedas aprender. De lo contrario, el maestro Lumin no permitiría fácilmente que una Jucha se ingrese a Espada. Ulquiorra se levantó y se sacudió el polvo de la ropa. Piénsalo, lo que quieras. Grimhou. Es raro que Ulquiorra diga tantas palabras, y la imagen de esta noche también hizo que Grimhou se diera cuenta de otro lado de Ulquiorra una vez más. Cuando llegó la ola de Reiyatsu, Ulquiorra usó la ruleta y desapareció frente a Grimhou. ¿Nelliel, Arribel? Una sonrisa irónica apareció en el rostro de Grimhou. ¿Cuándo me volví tan arrogante? Son más fuertes que yo y evolucionaron a Bastolorde antes que yo. ¿Por qué debería menospreciarlos? Al mismo tiempo, en el Palacio Shuye, en el pasillo que conduce a la habitación de Lumin. Los dos protagonistas del soliloquio de Grimhou se encuentran, Milu, es muy tarde, ¿por qué no descansas? Arribel miró a Nilu con rostro tranquilo y preguntó muy activamente, al escuchar la voz de Arribel, Milu, que tenía un rostro complicado, se dio cuenta de que la persona venía del lado opuesto. Yo, simplemente deambulé, ¿qué pasa? No visité el Palacio Shuye durante el día, así que le eché un vistazo por la noche. La aparición de Arribel sorprendió a Nilu y, al mismo tiempo, inconscientemente inventó una razón. Oh, entonces ve de compras despacio. Yo iré primero. Arribel asintió sin preocuparse de si la razón de Nido era razonable. Después de hablar, Arribel se volvió y se fue. Al ver que Arribel no seguía preguntando, Nilu también dio un suspiro de alivio, pero después de ver la dirección en la que se dirigía a Arribel, rápidamente agarró a Arribel del brazo. No está tu habitación aquí. Esta es la habitación de Lumín, te equivocaste. Cuando Nilu tocó a Arribel, sintió que la piel de Arribel estaba muy caliente, como si una llama ardiese en el cuerpo de Arribel. No está mal, buscaré a Lord Lumín y me informaré. Arribel dijo con voz fría, pero volvió la cara sin querer mirar a Nilu. Es muy tarde, deberías informar a Lumín. Un rastro de sospecha apareció en el rostro de Nilu. No eres responsable de ningún asunto, ¿verdad? Además, hoy estamos básicamente junto con Lumín y nunca nos hemos separado. ¿Necesitas algo? Nilu arqueó las cejas, sostuvo la barbilla de Arribel con su mano derecha y volvió la cara hacia ella con fuerza. En el momento en que los dos se miraron, el corazón de Nilu tembló y el cuerpo de Arribel se congeló. Al mirar los ojos azules de Arribel, Nilu sintió por primera vez que ojos seductores son como la seda, y esa expresión encantadora hizo que el corazón de Nilu diera un vuelco. Arribel es una belleza y, ante semejante gesto, ni siquiera una mujer como ella puede resistirse. Y el cuerpo de Arribel estaba rígido, no esperaba que Nilu hiciera este movimiento, que la tomó por sorpresa y no hubo tiempo para ocultarlo. ¿Buscas a Lumín 0, 5 así? Al ver la apariencia y la postura de Arribel, ¿cómo puede Nilu no adivinar qué quiere hacer Arribel a continuación? ¿Vas a hablar sobre el trabajo en la cama con Lumín? Al mirar a Arribel, que estaba en gran contraste, un poco de celos brilló en el corazón de Nilu. De hecho, ella también vino a ver a Lumín, pero sólo quería charlar con Lumín sobre el próximo arreglo. Quería saber si Lumín planeaba dejar hueco mundo y regresar a la sociedad de almas después de encontrar una manera de abrir su cavidad negra. Sin embargo, después de conocer a Arribel en tal estado, todo su corazón se turbó. Ante el interrogatorio de Nilu, Arribel volvió a un estado de indiferencia. Ahora que Nilu lo descubrió, Arribel ya no lo ocultó y dijo directo al grano. Dado que el señor Lumín se ha convertido en el maestro de White Knight Palace, como su seguidor, naturalmente necesito comprender las necesidades del señor Lumín. Además, también me gusta la señora Lumín, así que no es algo que no se pueda hacer en la cama hablando de trabajo. Nilu, ¿por qué me preguntas? Al ver a Arribel expresar sus pensamientos internos de manera tan directa, Nilu de repente no supo cómo defutarlo. ¿Cuál es tu identidad? Parecía que realmente no tenía motivos para detener a Arribel. No sabía ella ya sobre la codicia de Arribel por Lumín. Pero, ¿por qué todavía me siento muy incómodo en mi corazón cuando me encuentro con algo así? Y tal como dijo Elibel, ¿qué identidad tiene ese grupo y qué motivo le impide acercarse a Lumín? Al ver que Nilu se quedó sin palabras, Elibel tenía una sonrisa engreída en su rostro y apartó la mano de Nilu. Nilu, será mejor que des un paseo por este palacio Shuye en paz, el paisaje del palacio Shuye es bastante bueno, debería ser suficiente para visitarlo durante una noche entera. Después de hablar, Arribel ignoró a Nilu y se dirigió directamente a la habitación de Lumín. En su opinión, Nilu todavía era una persona que no estaba preparada y desperdició esa oportunidad. Si Dios no toma, es tiranía. Dado que Nilu no tomó una buena decisión por sí sola, no lo culpes por actuar primero. Pero justo cuando estaba a punto de distanciarse de Nilu nuevamente, Nilu volvió a tirar de su brazo. Neliel, estás apegada. Después de ser interrumpida muchas veces, la expresión de Erribel también se volvió un poco impaciente. En este momento, el latido de su corazón siempre ardía y no podía esperar a ver a Lumín. En ese momento, podía sentir el vacío proveniente del agujero vacío. Incluso lo pensó, si Nilu no podía dar una explicación razonable, estaba listo para hacerlo directamente. No tienes permitido pasar. Arribel. La mirada de Nilu se volvió muy decidida y le dio órdenes a Arribel. ¿Por qué no puedo ir? Arribel miró a Nilu entrecerrando los ojos, llena de desdén. ¿Qué derecho tienes a detenerme? Arribel todavía tiene alta teoría y la identidad actual de Nilu no está calificada para detenerlo en absoluto. ¿No puedes ir porque voy a la casa de Lumín? Nilu miró a Urlei con expresión seria y Betj dijo algo que sorprendió incluso a Urlei. ¿Quieres ir allí? Elibel arqueó las cejas, su expresión un poco increíble. No pensó que lo que dijo Nilu en ese momento significara que iba a hablar con Lumín sobre el trabajo. Obviamente, el propósito de Nilu es el mismo que el suyo. ¿Pero está Nilu listo? Mirando a Nilu así, parece una decisión apresurada. Elibel sonrió burlonamente y dijo en voz baja. Si Nilu no está listo, ¿realmente no te fuerces a completar esto? Este asunto definitivamente no es tan simple como crees. Lumín no es demasiado mayor, ¿estás seguro de que sabe este tipo de cosas? ¿Puedes guiarlo? Las descaradas palabras de Arribel hicieron que el rostro de Nilu se sonrojara al instante. Nilu realmente no sabía por qué Arribel podía decir palabras tan inescrupulosas de manera tan simple y directa. La reserva de la niña realmente ha desaparecido. Pero en este momento, el que ha sido expulsado de los estantes no puede ser sometido verbalmente a Arribel. ¿Puedo hacerlo, que no sé? Sintiendo la terquedad en las palabras de Nilu, Arribel negó con la cabeza. Incluso si ya has tomado una decisión, ¿y qué? Todo debe hacerse por orden de llegada. Elegí ir primero a la habitación de Lumín. Solo llegas tarde. Tienes que estar detrás de mí. Frente a la arrogancia de Arribel, Nilu inmediatamente perdió los estribos. Si es primero, primero en llegar, yo fui quien conoció a Lumín primero, Arribel, ¿cuánto tiempo ha pasado desde que conociste a Lumín? ¿Qué pasa con la reunión a tiempo? ¿No has hecho ningún progreso en tanto tiempo? ¿No significa eso que Lumín no significa nada para ti en absoluto? Las palabras de Arribel inmediatamente traspasaron su corazón. Es solo que no nos expusimos. La relación entre Lumín y yo debe ser más profunda que la tuya. Nilu replicó inconscientemente. Atravesar. Una extraña sonrisa apareció en el rostro de Elibel. Sí. Si no lo expones, no habrá progreso en la relación entre ustedes, pero esta vez, no te lo dejaré. Arribel sonrió con calma. Tienes que estar detrás de mí, quiero ser el primero, Nilu, no puedes detenerme, Arribel estaba a punto de seguir adelante, pero se sorprendió al descubrir que su cuerpo estaba fuera de control. Una ola de Ryatsu salió del cuerpo de Nilu, restringiendo directamente sus movimientos. Arribel, puede que no tenga ningún estatus que te detenga, pero mi fuerza es más fuerte que la tuya. No me culpes por intimidar a los débiles, en el círculo virtual, ¿no es esta la ley? Soy más fuerte que tú, así que no te preocupes por el llamado orden de llegada. Eres más débil que yo, sin mi consentimiento, es imposible que una persona pase por la habitación de Lumin. Arribel se congeló, lista para usar Ryatsu para resistir al mismo tiempo. ¿Qué, vas a tener una pelea de Ryatsu conmigo frente a la habitación de Lumin? Nuestras fluctuaciones de Ryatsu, me temo que atraerán la atención de Lumin. No me importa, pero, durante algún tiempo en el futuro, no tendrás la oportunidad de acercarte a la habitación de Lumin nuevamente, ¿verdad? Los ojos de Arribel se abrieron instantáneamente cuando escuchó esto, originalmente pensó que Nilo mostró su mano por impulsividad, pero no esperaba que Nilo hubiera pensado hasta ahora. Una expresión de confusión apareció en el rostro de Arribel. Las palabras de Nilo realmente le dieron en el clavo. En primer lugar, su fuerza es de hecho más débil que la de Nilo, incluso si Lumin no puede sentir sus fluctuaciones de Ryatsu, definitivamente perderá ante Nilo en la confrontación final. Sin embargo, si ella simplemente se rindiera así, no estaría muy dispuesta. Esta es una oportunidad extremadamente rara, incluso frente a Nilo, que ha estado con Lumin durante más tiempo, ella no está dispuesta a darse por vencida. Al ver la expresión en constante cambio de Arribel, Nilo se inclinó cerca de su oído y susurró. No interferiré contigo mañana, te daré la oportunidad mañana. La bonita cara de Nilo estaba sonrojada. Para ella, este tipo de transacción estaba completamente más allá de su conocimiento original. Al ver a Nilo decir esas palabras, Arribel pensó por un momento y asintió. Y en el momento en que asintió, Nilo sintió claramente que el calor de su cuerpo se disipaba en un instante y sus ojos se aclararon nuevamente. Neliel, te daré esta oportunidad. Quizás realmente viniste a hablar con Lumin sobre el trabajo. Pero, pase lo que pase, no me detengas mañana por la noche. Después de terminar de hablar, Arribel se giró y se fue sin mirar atrás, y directamente le dio a Nilo el pasillo que conducía a la habitación de Lumin. Al mirar la espalda de Arribel, Nilo exhaló un suspiro de alivio, pero cuando miró hacia la puerta no muy lejos, de repente se puso nerviosa de nuevo. Solo pensé en despedir a Arribel primero, y no pensé en qué hacer después. ¿Qué debo hacer? ¿Realmente quiero encontrar a Lumin? ¿Por qué no regresas directamente? Pero, ¿qué pasa mañana? Arribel definitivamente no se rendirá. Prométete a Arribel no molestar la mañana. Nilo se paró frente a la puerta así, tirando constantemente del dobladillo de su ropa, incapaz de decidirse a llamar a la puerta de Lumin. Sin embargo, lo que Nilo no sabía era que en el pasillo, hilos de seda transparentes transmitían diversa información. La confrontación y el diálogo entre ella y Arribel en este momento fueron completamente registrados por este cable de negación y pasaron a la mente de Luogía. ¿De qué están discutiendo Nilo y Arribel? Informe al maestro Lumin, ¿por qué Nilo detuvo a Arribel? El estado de Arribel es tan extraño que solo mirar esta apariencia me pica el corazón. La cara de Nilo está tan roja, ¿por qué no se paró frente a la puerta de la habitación de Lumin y no entró? ¿No fue difícil para ti ganar esta oportunidad? Es tan complicado que Luogía no entiende lo que está pasando, en la otra habitación, Luogía sintió la imagen de negación con cara de amargura, completamente incapaz de entender lo que pasó entre Nilo y Arribel. Siempre siento que hay tantas cosas que ella necesita aprender. ¡Haz fuera de la puerta de Lumin! Mientras Nilo deambulaba, la puerta de Lumin se abrió de repente. ¿Eh? ¿Nilu, por qué estás aquí? ¿Qué te pasa? Al ver una figura parada afuera de la puerta, Lumin también se sorprendió, pero después de ver que era Nilo, inmediatamente mostró preocupación. El estado de Nilo en este momento no es normal en opinión de Lumin. ¿Tienes la cara muy roja, tienes fiebre? Por cierto, ¿menos grande tiene fiebre como un humano? Lumin llevó a Nilo a la habitación, queriendo ver qué pasó con el cuerpo de Nilo. La fiebre es un asunto tan pequeño que para él en Grandmaster Caidme es simplemente fácil. Pero lo que a Lumin y Nilo no les importó fue que cuando entraron por la puerta, la seda negación del exterior también se coló y comenzó a dar vueltas alrededor del techo. Nilo estaba sentado en el sofá, Lumin extendió su mano derecha con cara de preocupación y la puso en la frente de Nilo. Esta acción instantáneamente enrojeció la expresión de Nilo, y el color en ambos lados de sus mejillas era casi el mismo que las flanjas rojas en el puente de su nariz. Sintiendo el aumento de temperatura en su frente, Lumin frunció ligeramente el ceño. Parecía que la temperatura de Nilo había cambiado demasiado rápido. ¿Podría ser algún síntoma especial de fiebre? Para el físico de menos grande, era la primera vez que veía síntomas de fiebre. Parece que hay que tomarlo en serio. Cuando Lumin pensaba en la enfermedad, la forma en que Nilo miraba a Lumin cambió mucho. Si hay un espejo en este momento, Nilo se sorprenderá al descubrir que su estado en este momento es exactamente el mismo que el de Arribel antes. El mismo aumento de temperatura, el mismo guiño como desea. Nilo miró la expresión pensativa, el hermoso rostro y el ceño ligeramente fruncido de Lumin, y sintió que algo estaba a punto de desbordarse en su corazón. Nilo no lo entendía y nunca había tenido una experiencia así. Sin embargo, el instinto del cuerpo la impulsa. Lumin, tus labios son hermosos. Adni Lumin murmuró estas palabras, lo que distrajo un poco a Lumin. En el siguiente segundo, Lumin sintió que su boca estaba sellada, esta noche, el hueco mundo parecía tronar mucho. En otra habitación, Lugia estaba un poco perdido. Hueco mundo parece ser un lugar donde no llueve y básicamente no ocurren truenos, excepto para roja en este momento. Pero ella realmente pareció escuchar el sonido de un trueno. ¡Bum, bum, bum! Esta voz no parecía venir del cielo, pero parecía sonar en su corazón. Lugia sintió como si hubiera abierto la puerta al nuevo mundo y vio por completo el deseo del mundo que era diferente de la conciencia de Abekas. Los truenos resonaron toda la noche. Mirándolo así, estaba muy preocupada de morir aquí. Pero mientras reciclaba la seda de negación, preservaba en silencio todo lo recogido anoche. Realmente no lo sé, si su dueño original, Estallela Porro, supiera que Lugia usó su habilidad para hacer este tipo de cosas, ¿no se sentiría no amada? Es sólo el primer día con Lumin, el camino de Edu parece haber comenzado a desviarse, además, parecía que Lugia había desarrollado un pasatiempo bastante especial. No es una buena costumbre guardar las cosas recogidas. La seda de negación no es para esto. Para Estallela Porro, el cable negación puede considerarse una salvación. Efectivamente, las alegrías y las tristezas de las personas no están conectadas, Battlefield reporter Lugia ha cambiado oficialmente de trabajo. Al menos hasta que Lumin se entere, ella, una reportera de guerra, será muy valiente para observar la primera línea. Bueno, Nilu concertó una cita con Arribel anoche y se la entregó a Arribel al día siguiente, adnose en qué tipo de estado estará Arribel. De camino al laboratorio, Menton pensó inconscientemente en esta pregunta. Sin saberlo, estaba esperando con ansias lo que sucedió esta noche. Si fuera Arribel, Nilu sería diferente. Antes de anoche, Confiar en Nunca pensó que una persona mostraría una postura completamente diferente a la anterior. Si sólo escuchas el tono de Nilu, nadie pensará que se trata de la alegre y alegre Nilu. Esta es sólo una niña. No puedo pensar en eso, no puedo pensar en eso. Si es Arribel, será como Nilu. Ella también pasará de ser una mujer grande y arrogante a una niña pequeña. Arribel siempre ha mostrado el aura de una reina, convirtiendo a la reina en una niña pequeña, este tipo de cosas parecen divertidas. Al pensar en Arribel, los pasos del horgar se volvieron mucho más ligeros. Lugia, ¿por qué estás aquí? Al ver aparecer a Lugia, Estayelaporro pareció un poco sorprendido. Ayer peleé con Lumin durante tanto tiempo, pero Lumin no estaba dispuesto a dejarlo ir, ¿por qué Lugia regresó directamente al laboratorio hoy? ¿Podría ser que Lumin se haya rendido con Lugia? ¿Lumin piensa que Lugia no es digno del estatus de arrancar, ni es digno de ser un miembro regular de Vlade? ¿No debería? Obviamente escuchó que Lumin había anunciado públicamente que Lugia se convertiría en espada. Estayelaporro se sintió un poco extraño y no podía entenderlo. Además, no sabía si era su propia ilusión, pero siempre sintió que Lugia parecía haber cambiado desde ayer. Las emociones originalmente débiles de Lugia se volvieron mucho más fuertes en este momento. A si Lugia fuera expulsado de espada, Estayelaporro sentiría un poco de regodeo en su corazón. Después de todo, estaba lleno de resentimiento por haber sido montado por Lugia. Ni siquiera es exagerado decir que el resentimiento es abrumador. Después de todo, ¿quién puede aceptar su propio producto de prueba y ser más favorecido por los demás que él mismo? La gente común no puede aceptarlo, y mucho menos un orgulloso vasto lorde como Estayelaporro. Este movimiento realizado por Lumin ayer incluso hizo que Estayelaporro se sintiera un poco humillado. Pensar que incluso si es miembro de espada en el futuro, su número tendrá que estar detrás de Lugia, lo que hace que a Estayelaporro le pique todo el cuerpo. Sería mejor si Lugia fuera expulsado y Lumin descubriera que Menjia era realmente inútil. Pero, lamentablemente, lo que dijo Roja a continuación decepcionó a Estayelaporro. Y, maestro Estayelaporro, le dije al maestro Lumin que quiero cooperar con el maestro Estayelaporro para completar la investigación sobre la cavidad negra. El maestro Lumin también está de acuerdo. No importa cuán cruel fuera Estayelaporro con sus experimentos, Roja nunca olvidaría que Estayelaporro fue su creador. Sin sal, león uozao, apoyo, ella no tendría su propia conciencia, no tendría su propio nombre y no tendría una vida tan nueva. Estayelaporro guardó silencio por un momento y finalmente asintió. Bueno, parece que Lumin todavía le da gran importancia a este asunto. Está bien, Menjia, como ya tienes forma humana, puedes ser mi asistente experimental. Da la casualidad de que también quiero usar tu cable de negación para determinar la ubicación de la cavidad negra a la que fuimos antes a la sociedad de almas. Baraggan es inútil para cualquier otra cosa. Ser una tortuga vieja es bastante poderoso, sellar la cavidad negra con tanta fuerza. Pede. Gracias Baiji Suan por su soporte con boletos mensuales, gracias, gracias. Esclavo. Pede. Escribir un libro realmente me hizo ajustar mi agenda. Para levantarme a las 5 en punto todos los días, realmente tengo que obligarme a acostarme temprano. El trabajo a tiempo parcial es realmente doloroso, ser púa todos los días en la empresa es realmente incómodo. Pede. La sensación de ir a trabajar todos los días no es diferente a la de ir a la tumba. Pede. Hermanos, parece rectificado, muy vergonzoso. A destalle la porro estaba hablando solo y solo quería darse prisa y completar la tarea que le asignó Lumín, estudiar la cavidad negra y lograr logros lo antes posible. En este caso, Lumín debería poder mirarlo de manera diferente. Frente a Ludogía, pudo enderezar su espalda nuevamente. Originalmente pensó que esta vez el experimento lo tenía que hacer el mismo, pero inesperadamente, Lumín dejó regresar a Menjía. Con la ayuda del hilo negación de roja, debería poder encontrar más fácilmente la ubicación de la cavidad negra que conduce a la sociedad de almas. Al menos, aunque no puedo compararme con Menjía en este momento, debería ingresar a espada antes que Baragan, ¿verdad? Las comisuras de la boca de Estallel Aporro se elevaron ligeramente. Sigue siendo un profesional de la investigación científica. Lugo Ojía, experimentemos, úsase de negación para explorar aquí. Estallel Aporro ordenó a Lugo Ojía como antes, pero Lugo Ojía no respondió en absoluto. Todo esto dejó un poco desconcertado a Estallel Aporro 693. Volvió la cara para mirar a Menjía y descubrió que su asistente estaba aturdida a su lado y que de vez en cuando aparecía un rastro de sonrojo en su rostro. Estallel Aporro estaba muy sorprendido en su corazón. ¿En qué pensó exactamente Lugo Ojía, qué tipo de cosas pueden hacer que este menos grande creado por el hombre, que es tan indiferente emocionalmente, se vuelva tan emocionalmente rico? Hades más, es que ha pasado un día. ¿Cómo lo hizo Lumin? Cuando creé a Menjía, pensé en cómo enriquecer sus emociones, pero después de tanto tiempo, Kaohía sigue siendo como una roca. Sólo cuando estaba experimentando con ella, su doloroso llanto podía revelar algunas emociones en ese momento. Aparte de este gemido, apenas sintió otras emociones en Menjía. El sonido del gemido era incluso insoportable para él mismo, por lo que inyectó directamente anestesia en su cuerpo, haciéndole perder la sensación de dolor. Ahora es sólo un día. No, sólo al lado de Lumin, después de una noche, Lugo Ojía aprendió a sonrojarse. ¿Podría ser éste el rey del poder, el dios de hueco mundo? ¿Lumin todavía puede dotar de emoción a una piedra? Estallelaporro sintió una fuerte sensación de frustración en su corazón. Lo que no pudo lograr con todos sus esfuerzos, se logró fácilmente en manos de Lumin. Estallel aporro negó con la cabeza, pero al ver el proyecto experimental que estaba llevando a cabo en ese momento, suspiró aliviado en su corazón. Al menos, para Lumin, todavía es útil. Al menos, al investigar el pasaje a la sociedad de almas, Lumin todavía tiene que confiar en su propia fuerza, en cuanto a Lugo Ojía, Estallelaporro sacudió la cabeza con impotencia. Ad las emociones son tan incontrolables que resultan un tabú para los experimentadores. Antes de que el estado de ánimo de Lugo Ojía se estabilizara, no tenía forma de ayudarla como asistente. Estallelaporro miró profundamente a Lugo Ojía y luego comenzó a experimentar por sí mismo. En cuanto a Lugo Ojía, seguía aturdida y las imágenes de la pelea cuerpo a cuerpo de Lumin y Nilo anoche seguían apareciendo en su mente. En la habitación de Lumin. Nilo está profundamente dormido. Al mirar a la mujer, Bdeff, con rostro cansado, Lumin también se sintió un poco irreal en su corazón. Todo lo que pasó anoche fue algo natural. Esta antigua casa en Lumin fue realmente el primer fuego que se encendió, sientes el misterio del cuerpo humano, tienes una epifanía, creando y restaurando el poder sobrenatural la mezcla del rey espiritual y el cuerpo, que es indescriptible, y puedes experimentarlo tú mismo. Mezcla espíritu rey físico. ¿Crees que eres muy fuerte? Por favor, yo también tengo mucho crédito, ¿vale? No se pueden decir otros, puedes sentirlo lentamente, definitivamente no es sólo lo que imaginabas, una noche de insomnio, pero Lumin todavía está lleno de energía. El espíritu Kinfisike es digno del espíritu Kinfisike. Por primera vez, Lumin descubrió que su cuerpo era tan fuerte. Bajo esta fuerza, no se sentía demasiado cansado. Hay que decir que la resistencia de este cuerpo es extremadamente fuerte. Al recordar todo lo ocurrido anoche, el corazón de Lumin también está lleno de satisfacción. Ah, sin embargo, no esperaba que Nilo hiciera tal movimiento. Originalmente, Lumin pensó que era una fiesta de amor puro y quería crecer lentamente, y luego podría tener algo que suceder con la hermana Ua, para derretir el hielo en el corazón de la hermana Ua para realmente traer a la hermana Ua a casa. Pero nunca pensó que este mundo nunca le daría esta oportunidad de ser una fiesta de amor puro. Para mí, Lumin tiene una buena impresión en su corazón. De lo contrario, anoche no hizo un seguimiento para convertir al cliente en el principal. En cuanto a la hermana Ua, sólo podrá regresar a la sociedad de almas en el futuro y compensar a esta mujer compleja que se parece a Yamato Nadeko por fuera y extremadamente loca por dentro. Pensando en esto, Lumin estaba a punto de levantarse. Después de todo, ya estaba acostado en la cama. Efectivamente, Beautito Unzip era una tumba de héroes, y levantarse era una prueba de voluntad. Lumin retiró suavemente su brazo derecho de debajo del cuello de Nilo. Nilo todavía estaba demasiado cansado anoche, por lo que no planeaba despertarlo. Sin embargo, lo que lo sorprendió fue que Nilo todavía podía sentir un movimiento tan suave. Al ver los ojos cansados de Nilo bien abiertos, Lumin sonrió en silencio. «Vete a dormir un rato. Yo me levantaré primero». Esta fue la primera frase que Lumin le dijo a Nilo desde anoche. Los dos no tuvieron nada que decir en toda la noche y dedicaron todo el tiempo a pelear. Al escuchar la voz magnética de Lumin, Nilo se sonrojó bastante y se cubrió la mitad inferior de la cara con el dorso de su mano derecha, revelando sólo esos grandes ojos que parecían poder hablar. «Lumin, ¿soy tuyo?» Nilo hizo esta pregunta en voz baja, «Todo es muy extraño». Nunca lo había experimentado antes, pero está muy feliz en su corazón. Si ella es así, ¿debería ser considerada la mujer de Lumin?» No sabe si esto cuenta, porque su mente está llena de lo que pasó anoche. «Bueno, sí». «Nilo, de ahora en adelante tú, serás mía». Lumin entrecerró los ojos y asintió con una sonrisa. «Desde que sucedió este tipo de cosas, no tengo nada que admitir, ya que yo mismo hice este tipo de cosas. Además, no se considera forzado y yo también he tomado la iniciativa». Nilo puede ser considerada como la primera mujer que vino a este mundo y ha dejado una profunda impresión en su corazón. Al escuchar las palabras de Lumin y obtener la aprobación de Lumin, los grandes ojos de Nilo brillaron con un fuerte amor. Un encantador robor apareció en todo el rostro. Lumin sintió que algo andaba mal con Nilo, pero un olor seductor emanaba del cuerpo de Nilo. «¿Nilo? ¿Qué te pasa?» Ad Lumin no entendió, inconscientemente se acercó a Nilo nuevamente. Y Nilo, con su carita sonrojada, estiró sus delegados brazos y los envolvió directamente alrededor del cuello de Lumin. Toda la persona cayó en los brazos de Lumin. Y después de este movimiento, el brazo derecho de Lumin, que estaba apoyado por Nilo, inconscientemente usó la fuerza para abrazar a Nilo. «Lumin, me siento destrozado». El sonrojado Nilo dijo esta frase con timidez, y luego, las palabras de Lumin quedaron completamente selladas al final. Anoche, Nilo todavía era tan torpe, inesperadamente, en sólo una noche, Nilo se volvió más hábil. Sintiendo el aire caliente de la cavidad nasal de Nilo y el calor de la bonita cara de Nilo, Lumin también decidió cerrar los ojos lentamente. No fue hasta que salió el sol que Lumin finalmente se despertó de nuevo. Al mirar a Nilo a su lado, que había perdido por completo la vigilancia y cayó en coma, Lumin sacudió la cabeza con impotencia. Sin embargo, al pensar en el contraste entre las dos posturas de Nilo, las comisuras de la boca de Lumin también se elevaron incontrolablemente. Aunque los dos estilos son diferentes, él también está muy feliz. Intentó sacar su brazo de debajo del cuello de Nilo, esta vez, Nilo no volvió a despertar. Todo salió bien, no más vueltas y vueltas. Todavía es necesario que Nilo descanse bien. Después de todo, se le puede considerar un hombre tramposo. Nunca pensó que su comprensión que desafía al cielo sería efectiva en este tipo de cosas. Sin embargo, sólo se puede decir que aunque el poder sobrenatural que comprende es un poco torcido, ¿cómo debería decirlo? También tiene un cierto propósito. Al menos, para los hombres, es simplemente una habilidad mágica. Tú, tú, ¿por qué no funcionó con Baragán y a Rivel? Ha de esta astucia que desafía el cielo, que es buena y a veces mala, juega un papel en este tipo de lugar equivocado y, en este caso, también lo deja un poco sin palabras. Después de vestirse, Lumin recogió la colcha de Nilo y salió de la habitación sola. Lumin conoció a muchos atchuchas en el camino, y Lumin los saludó con una sonrisa, lo que sorprendió a muchos atchuchas que originalmente pertenecían a la facción Baragán. Incluso se preguntó si Lumin iba a limpiarlos. Después de todo, una sonrisa básicamente nunca le sucedió a Baragán, el señor del palacio nocturno original. En comparación con los numerosos atchuchas que estaban ansiosos, lo que Lumin pensó fue en si convertir estos atchuchas en arrancar antes. Bajo la influencia de un estado de ánimo feliz, todo el pensamiento de Lumin también se ha ampliado mucho. Después de todo, Lumin es considerado un ser humano y todavía no puede adaptarse a la forma de Yatsuka. Convierte estos atchuchas en arrancar temprano, en forma humana. No importa si es gordo o delgado, alto o bajo, hermoso o feo, esta es al menos una figura humana, y se puede considerar que puede unificar el estilo y hacerlo lucir más cómodo. Pensando en esto, Lumin también decidió reducir el castigo para Baragán y Estallelaporro. Después de todo, al menos terminar arrancar para Estallelaporro y Baragán antes de ayudar a estos atchuchas a evolucionar. Pidiendo flores, un lorca delante de ellos, arrancar, ya desequilibró un poco a los dos muchachos. Si dejan que sus subordinados originales arrancar antes, estos dos grandes renunciarán a sus elecciones, ¿verdad? Lumin sonrió y sacudió la cabeza, reprimiendo temporalmente sus pensamientos internos. Para Baragán y Estallelaporro arrancar, al menos déjeles lograr algunos logros. Ad al menos habría que dar alguna información útil sobre el tema de la cavidad negra, ¿verdad? Estallelaporro todavía está investigando en el laboratorio, pero Baragán no parece estar en el Palacio del Vacío. Esto hizo que Lumin sintiera un poco de curiosidad. No pensó que Baragán huiría, pero qué tipo de cosas haría que Baragán decidiera irse durante la noche con tanta prisa? ¿Le pasó algo al Hueco Mundo? Lumin tenía una expresión de desconcierto en su rostro. Recordó que antes de que Aizen invadiera el círculo virtual, nada importante le había pasado a Hueco Mundo. Mientras Lumin pensaba en ello, caminó por el pasillo hacia el exterior de un gran campo de entrenamiento. Sintiendo el familiar Reiyatsu en el campo de entrenamiento, Lumin arqueó ligeramente las cejas. No esperaba que el primer día en que se instaló oficialmente en el Palacio Shuye, ¿alguien ya comenzara de volverse introvertido? Al entrar al campo de entrenamiento a lo largo del pasillo, Lumin vio el Reiyatsu amarillo surgiendo del centro del campo de entrenamiento desde la distancia. El aliento húmedo estaba por todas partes alrededor del campo de entrenamiento y el agua salpicó de la nada. Esta es sin duda la habilidad de Arribel. Efectivamente, en el campo de entrenamiento, Arribel con diez cabellos rubios está practicando. Y estaba acompañada por cuatro personas, a excepción del oficial subordinado Sun Sun, Apache y Mirarodes, lo que Lumin no esperaba era que Lugia también estuviera aquí. Lumin tenía una expresión sospechosa en su rostro. Recordó que Lugia le había dicho antes que regresaría a Estayela Porro para ayudarlo con su investigación. Obviamente estuve de acuerdo con Menjia, ¿por qué apareció Menjia junto a Arribel? Con este rastro de curiosidad, Lumin se acercó lentamente. OMS. Arribel sintió algo extraño a su alrededor y una ola de agua partió a lo largo de Zampakun. Arribel Reiyatsu detrás de Arramkar era extremadamente fuerte. Aunque este ataque no utilizó toda su fuerza, fue suficiente para causar daño fatal a un Adjuchas. Si el objetivo del ataque es Lugia, Lumin sospecha que Lugia después de arrancar quizás no pueda bloquear el golpe casual de Arribel. Sin embargo, frente a Lumin, este ataque fue como un chorro de agua salpicado por un niño. Lumin lo arrojó directamente al suelo con un movimiento de su mano. Arribel, ¿estás tan alerta? Un ataque a tenivel puede considerarse como un ataque fatal en el Void Night Palace. Lumin salió de las sombras con una sonrisa y se presentó ante todos en Arribel. Maestro Lumin. Maestro Lumin. Arribel y Lorgar gritaron al mismo tiempo, pero su tono estaba lleno de emociones diferentes. Por alguna razón, Lumin siempre sintió que Arribel no estaba satisfecho con su propia dirección, mientras que la dirección de Lugia era un poco tímida. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué siento que no me he visto de la noche a la mañana y estos dos miembros oficiales de espada también han sufrido algunos cambios? Obviamente no los contacté anoche. Y no debería haber sucedido nada especial en el Palacio Shuye anoche, ¿verdad? Lumin miró de manera extraña al trío de nietos y nietos detrás de Arribel, y se sintió aliviado cuando vio que el trío no había cambiado mucho. Resultó que algo andaba mal con Arribel y Lugia, no que hubiera algo mal con el Palacio Shuye. ¿Quizás eso es lo que viene? Lumin encontró una razón por sí mismo. Después de todo, las mujeres siempre son un inconveniente durante unos días. Aunque ambos se entregaron a sí mismos, no pudieron hacer todas las preguntas sobre privacidad. Lumin sonrió, ignorando lo inapropiado del discurso de Lugia y Arribel. Sin embargo, a diferencia del simple pensamiento de Lumin, sus dos espadas lo miraban constantemente en secreto. ¿Se ve muy bien? Parece que Nilu tampoco es buena. Darle esta oportunidad es tan inútil. Lo que debería haberles pasado a Nilu y Lumin anoche debe haber sucedido. Pensar en eso me enoja, si no fuera porque Nelliel me chocó, habría sido yo anoche. HMPH, al menos esta noche, Nelliel no volverá a discutir conmigo, ¿verdad? Espera y verás, Lumin, esta noche me perteneces. Te dejaré ver que soy diferente de Nilu. No soy tan débil como Nilu. Pensar es realmente asombroso. En tan solo unos segundos, innumerables pensamientos complicados surgieron en la mente de Arribel, y ya había previsto lo que sucedería esta noche. Efectivamente, pensar de mal humor no es una habilidad exclusiva de los seres humanos. Incluso si hay una calificación en menos grande, arrancar en el nivel de vasto lorde seguirá de mal humor. Y fue Lorgar quien tenía ideas completamente diferentes a las de Arribel. Cuando miraba el cuerpo de Lumin, sus ojos inconscientes esquivaban. Al ver los labios de Lumin, recordaba el beso apasionado entre Lumin y Nilu y pensaba en las marcas de chupetones calientes en el cuello, el pecho y la piel de Nilu. Al ver la nuez de Lumin, pensaba en la expresión frenética de Lumin cuando gemía. Cuando veía los brazos de Lumin, pensaba en esos brazos, pero podían sostener a Nilu y permanecer en esa postura vergonzosa. Cuando vea el cofre de Lumin, pensará en la aparición de Nilu acostada obedientemente sobre el cofre de Lumin durante la batalla entre Lumin y Nilu. No se atrevió a mirar de nuevo, cada parte del cuerpo de Lumin le recordaría inconscientemente lo que pasó anoche. Fue terrible y Lorgar sintió que se iba a romper. Lugia rápidamente giró su rostro hacia un lado, sintiendo el calor de su rostro, su corazón parecía estar lleno de algo y sintió que algo andaba muy mal. ¿Qué está pasando? ¿No es eso lo que es? ¿Por qué es tan memorable? Lugia no podía entender la particularidad de este tipo de cosas, pero sabía que este tipo de cosas debían ser muy memorables, de lo contrario, porque incluso si subió la información de anoche a otros elementos a través del cable de negación, su mente aún puedes recordar esa escena claramente. Lugia ya no se atrevía a mirar a Lumin, solo podía vaciar su mente y obligarse a no pensar en esas cosas. De lo contrario, sintió que tal vez tendría que huir. Lo que Lugia no sabía era que el nieto detrás de ella la miraba con el ceño fruncido y los ojos llenos de dudas. Desde ayer, he estado observando en secreto al nieto de Lugia, pero siento muy profundamente los cambios de Lugia hoy. Nunca antes había sabido de la experiencia de Lugia, pero la primera vez que vio a Lugia ayer, sintió la debilidad de los sentimientos de Lugia. Hasta justo antes de que apareciera Lumin, Sansan solo sintió que Lugia había cambiado ligeramente en comparación con ayer, pero no era anormal. Sin embargo, después de que apareció Lumin, los cambios de Lugia la sorprendieron un poco. El comportamiento de Lugia en este momento no parece el de una chica con sentimientos indiferentes, es completamente como una chica tímida que simplemente se enamora y se sonroja cuando ve gente. ¿Qué hizo exactamente Lumin? ¿Cambió directamente el carácter de Lugia desde la raíz? Sansan tenía las mismas dudas que estallé la porro, ¿qué pasó con Lugia anoche? ¿Qué pasó que los tres no sintieron? Sansan estaba muy desconcertada en su corazón, no podía investigar en este momento, pero había una sensación de crisis en su corazón más fuerte que ayer. Lugia simplemente consideró a Lumin como su maestro ayer, obediente y obediente. Pero hoy. Sansan puede estar seguro de que cuando Lugia mira a Lumin, ya no considera simplemente a Lumin como el maestro, sino que tiene el deseo de poseer a Lumin en su corazón. Esto vale la pena. Lugia había experimentado un cambio tan grande en solo una noche. Sansan no sabe el motivo, pero puede estar seguro de que Shizhou está relacionado con Lumin. Sansan miró a Lumin lleno de resentimiento y secretamente se quejó en su corazón. Maestro Lumin, ¿puede contener su encanto que no tiene donde colocarse? Ayer Arrancar se transformó en un adjuchas humanoide y hoy ya está fascinado por ti. Por favor, maestro Lumin, hay bastantes chicas haciendo fila en Tian Renzon. ¿Puedes prestar atención a otras chicas? Al Sansan miró tranquilamente a Mira Rhodes y Apache junto a él, y vio que los rostros de los dos eran iguales, por lo que solo pudo suspirar en su corazón. Efectivamente, estos dos tipos son solo me carga y no pueden ayudarme en absoluto a la hora de ponerme en contacto con el maestro Lumin. Sansan negó con la cabeza, solo podía reprimir las complicadas emociones en su corazón, ahora no es el momento, pero debe darse prisa y meter a Lumin en su bolsillo. Sansan decidió en secreto que no necesitaría consultar a Mira Rhodes y Apache para tales asuntos después, Arribel, ¿qué estás entrenando aquí? Lumin tenía un poco de curiosidad. Para Arribel, mejorar la fuerza no debería ser una necesidad rígida, ¿verdad? Su enemigo original, Baragan, ha sido derrotado por ella misma, y otros bastolordes que son más fuertes que ella ya son sus compañeros. Ella no debería ser el tipo de persona que tiene mucha sed de poder, ¿verdad? Este es un resumen de la experiencia de Lumin con Arribel. Desafortunadamente, lo que Lumin no sabía era que anoche, debido a que su fuerza era más débil que la de Nil, Arribel solo pudo hacer una concesión. Este tipo de cosas enojó mucho a Arribel. Por lo tanto, su objetivo hoy es uno. Completar el regreso al borde, poder liberarse con éxito, para no pertenecer a Nil o en términos de fuerza. Maestro Lumin, quiero completar el calentario lo antes posible. La respuesta de Arribel sorprendió a Lumin, pero al mismo tiempo le dio una mirada diferente. No esperaba que Arribel en ese momento todavía estuviera pensando en abrirse paso y mejorar sin la presión del enemigo. Lumin sintió que debería cambiar la etiqueta que le había puesto a Arribel. ¿At quizás debería ayudar a Arribel y darle un pequeño capricho? Pensando en esto, Lumin ya había tomado una decisión en su mente. Dado que mis subordinados tienen una automotivación tan fuerte, ¿cómo puedo ser tacaño como jefe? Los miembros oficiales de espada son todos sus propios tableros básicos y son la base de sus fuerzas futuras. Al mirar a Arribel, Lumin volvió a pensar en Stark. Si Stark puede progresar como Arribel, el poder de Stark aún podría alcanzar otro nivel. Lumin va a ayudar a Arribel a completar el arrancar, pero lo que no sabe es que Arribel no está exenta de enemigos, tiene un enemigo en su corazón al que siempre ha querido derrotar, y su objetivo es la mujer que Lumin tenía. Anoche, ayudará a Arribel a mejorar y luego tener la oportunidad de derrotar a su propia mujer. El comportamiento de Lumin, no importa cómo lo mires, parece estar atrayendo a un enemigo. Arribel, concentra toda tu conciencia en la zampacudm que tienes en la mano. Volver a la espada es en realidad liberar completamente tu poder anterior. Para volver a la espada, debes renunciar a tu reserva bajo arrancar. Arrancar no significa que sea más alto que tu postura anterior, simplemente te ayuda a mejorar desde otra dimensión, para que tengas más razón. En realidad, el proceso de regresar a la espada es el proceso de permitirte encontrar tu salvajismo. Lumin comenzó a explicarle a Arribel su comprensión de returning en G y, al mismo tiempo, Lu o Gia escuchó con atención. Al igual que Arribel, todavía tiene que desarrollar su propia returning blade. San San, ustedes tres deben escuchar con atención. Al ver al trío de nietos y nietos deambular asombrados, Lumin arqueó ligeramente las cejas como recordatorio. Recordó que en la historia principal anterior, rara vez los veía regresar a la espada y confiaba más en Yawen. Yawen parece ser su carta de triunfo más fuerte. De hecho, para ellos, después de Gu y Ren, es posible que no sean tan fuertes como Yawen solo, por lo que no le prestaron demasiada atención a Gu y Ren. Sin embargo, Lumin no lo cree así. Si puedes regresar a la espada, convoca allí Yawen en el estado de regresar a la espada, tal vez la fuerza de Yu sea aún más fuerte. Bastolordes también tiene fortalezas y debilidades. No quieres que Yawen, que tiene la fuerza de Bastolordes, pueda acabar con Adjuchas al final, ¿verdad? Y, ¿pueden garantizar que ustedes tres siempre estarán juntos? Al escuchar las palabras de Lumin, las expresiones de San y San se congelaron. No esperaban que Lumin conociera también sus pensamientos y dijo lo que pensaban casualmente. De hecho, a los propietarios de Yawen realmente no les importa volver a la espada. Los tres prefieren la forma después de arrancar. Les gusta esta forma humana y no les gusta la forma de bestia anterior. Por lo tanto, en realidad hay cierta resistencia en sus corazones a la postura después de regresar a la espada. Sin embargo, al recordarles Lumin, los tres recobraron el sentido en un instante. Yawen es de hecho su carta de mano más importante, pero ¿y si los tres se separan? Aunque los tres quieren estar al lado de Arribel todo el tiempo, también saben que el derecho a elegir muchas cosas no está en sus manos. Muchas veces, fuerzas externas romperán todo. Si los tres estuvieran separados como dijo Lumin, entonces los tres que no pudieran convocar a Yawen probablemente se convertirían en existencias extremadamente débiles. Así es, el arrancar que no puede volver a la espada, me temo que entre los muchos arrancar en el futuro, la fuerza será la existencia más débil, ¿verdad? Maestro Lumin. Lo sabemos. Los tres respondieron a Lumin al unísono, y un destello de determinación brilló en sus ojos al mismo tiempo. Al ver esto, Lumin asintió con satisfacción. Todavía es muy optimista sobre Sansan, Apache y Mirarodes. La fuerza de los tres, al menos, es al menos de nivelto entre adjuchas. Con la ayuda de Migyoku en el futuro, puede que no sea imposible intentar atravesar Bastolorde. Eso sí, la premisa es que los tres progresen solos. Pensando que si los tres, Lu o Gia y Xiao, Wang Zhao, Lon realmente pueden convertirse en Bastolorde, entonces su única espada realmente puede lograr la violencia original sobre la que Nilo estaba bromeando en ese momento. Todos los espadas del nivel Bastolorde, este es un logro que Aizen Shumsuke no ha logrado en el futuro. Pensando en esto, Lumin de repente tuvo una pasión mayor. Tu comprensión de Returning Blade en realidad puede referirse al estado de Nilo, Stark y Ulquiorra. Oh, por cierto, ¿has visto el regreso de Nilo a la espada? Lumin no le preguntó a Lu o Gia, Lu o Gia acaba de unirse a espada y nunca ha visto el estado de Returning Edge de nadie. El nieto y el nieto negaron con la cabeza, solo habían visto a Ulquiorra y Stark después de regresar a la espada. Ulquiorra llegó al lado de Lumin en el estado de Returning Edge cuando Lumin los rescató, y Stark entró en Returning Edge durante la batalla con Estallelaporro. Para su sorpresa, Nilo también completó el regreso a la espada. Al conocer la noticia de que Nilo había dominado Returning Blade, la expresión de Arribel se oscureció. Hay una diferencia entre dominar Returning Blade y no dominar Returning Blade. Sin embargo, las siguientes palabras de Lumin hicieron que Arribel se sintiera como si le hubiera caído un rayo. Nilo completó arrancar en su primer día en arrancar. ¿Qué? Los ojos de Arribel se abrieron como platos. Sabía que Nilo era muy fuerte, pero no esperaba que fuera tan fuerte. El primer día después de que se completó arrancar. ¿Y qué hay de mí? Han pasado varios días y ni siquiera he descubierto el camino del cuchillo. ¿Será que su talento es peor que el de Nilu? Arribel no lo cree así. Nilu no es un menos grande de alto nivel como Stark y Estallelaporro y, como ella, es simplemente un bastolor de común y corriente. En tales circunstancias, la brecha de talento entre ellos no debería ser demasiado grande. 963 Entonces ¿cuál es la razón? Hades porque mi atención a menudo se centra en Irunbin, ignorando mi propia práctica, por lo que aún no ha completado el crédito. Arribel examina la diferencia entre él y Nail y descubre que parece haber sólo una diferencia entre Nail y él mismo. Si no fuera porque ella vino y expresó su opinión, tal vez Nilu no habría descubierto sus propios sentimientos por Lumin. Quizás fue este tipo de actitud concentrada lo que le permitió regresar a la espada tan rápido. Una agudeza brilló en los ojos de Arribel y comprendió su propia brecha. Cuando Arribel miró a Lumin, recuperó por completo la compostura. Después de todo, es una existencia al nivel de Bastolorde y ha hecho un buen trabajo en el ajuste del estado. Arribel decidió que debía completar Returning en Geoi. De lo contrario, incluso si Nilu no la detuviera, no iría a ver a Lumin esta noche. Arribel usó esta bandera para forzarse, para estimularse a sí mismo y dedicarse más al estudio de Gumirren. B.D.D.C. Déjame describirte el estado de regreso a la espada contigo. En realidad, es muy simple, básicamente el estado de todos al regresar a la espada es muy similar a tu postura máxima anterior. Por supuesto, estoy hablando de Bastolorde, que ya tenía forma humana antes. Al igual que Arribel, la apariencia de tu futuro regreso es en realidad como tu postura ante arrancar. Es sólo que tienes que liberar el núcleo de poder de Zampakudm que condensaste cuando estabas en arrancar. San San, Lu o Gia, no eras adjuchas en forma humana antes de arrancar, pero será más obvio después de regresar a la espada. En resumen, regresar a la espada es transformarte a ti, que ya te has convertido en humano, en un medio humano. ¿La forma de mitad bestia? Después de tu regreso a la espada, tu cuerpo tendrá diferentes niveles de las características de la bestia anterior. Es como las enormes alas de murciélago negras de Ulquiorra, el pelaje de lobo de Stark y la postura de medio antílope de Nelo después de que la mataron, had al escuchar la descripción de Lumine, arrancar tuvo una comprensión más clara de Gui Ren en su corazón. Originalmente, tendrían algunos métodos de contemplación, pero Lumine los describió como muy simples. En resumen, se trata de liberar el núcleo de Zanshun, y luego, la forma mitad humana y mitad bestia hace que el factor de potencia alcance su punto máximo. A excepción de Arribel, Zanshun, Luogia y varios arrancars de nivel italiano parecían estar pensando en su postura de regresar a la espada. Y en los ojos de Arribel ya había un destello de expectación. Había encontrado la manera de regresar a la espada de Lumine. Ella creía que con un poco de práctica, hoy debería poder completar el regreso a la espada. En este caso, la bandera que configuré antes debería estar bien. Completa Returning Blade, Night Attack contra Lumine. Esto se ha convertido en la obsesión en el corazón de Arribel en este momento. Efectivamente, la existencia que puede convertirse en Bastolorde será mucho más fuerte que la de Adjuchas en términos de naturaleza. Lumine, que estaba mirando desde un lado, podía sentir los cambios en Arribel, pero los tres, Zanshun y Luogia aún no habían encontrado una manera correspondiente. Lumine negó con la cabeza, pero desde que vino aquí hoy, no podía simplemente ayudar a Arribel a regresar a la espada. Incluso si los nietos y los demás no pueden completar Returning Edge, se les debe permitir caminar por el camino correcto. Lumine miró seriamente a San, San y Luogia y dijo. Tienes que encontrar tu propio lenguaje de liberación Zampakun. San San, tu apariencia después de regresar a la espada debería ser la de una serpiente blanca de media longitud. Mirarodes, tu actitud es, Apache, como te ves después de regresar a la espada, Luogia, después de regresar a la espada, pareces una media araña. Habrá muchas patas de araña detrás de ti y tu máscara también cambiará en ese momento. Estos son los posibles cambios en tu futuro. Después de que Lumine terminó de hablar sobre la postura de todos los que regresaban a la espada, los alrededores quedaron en silencio. San San, Apache y Mirarodes se miraron, incapaces de ocultar la conmoción en sus corazones. El maestro Lumine es de hecho el dios de hueco mundo. Al igual que cuando el maestro Lumine les enseñó a convocar al dios bestia Yahweh antes, el maestro Lumine vio el futuro y les enseñó habilidades que ni siquiera conocían. Es lo mismo en este momento, el maestro Lumine en realidad dijo la postura de la espada que nunca antes habían visto y la describió tan meticulosamente. Esto también significa que el maestro Lumine ha visto sus espadas de regreso con sus propios ojos. ¿Cómo podría alguien además de los dioses saber sobre este tipo de cosas? Excepto por el poder omnisciente y omnipotente de los dioses, San San y los demás no creen que nadie más pueda ver el futuro con tanta claridad. Después de que Ludo o Gía escuchó la descripción de Lumine, la emoción desconocida hacia Lumine en sus ojos se volvió más intensa. ¿Por qué apareces aquí? Roja recordó la experiencia de hoy en el laboratorio de Zayelaporro. Ah en el proceso de acompañar el experimento de Zayelaporro, de vez en cuando me aturdía y me reía tontamente, lo que provocó que el experimento del señor Zayelaporro se viera afectado y tuviera que reiniciarse muchas veces. Después de cometer innumerables errores, el maestro Zayelaporro no pudo soportarlo y se gritó a sí mismo. Ludo o Gía, ¿estás aquí para ayudarme con mi investigación? ¿O estás aquí para causar problemas? Contigo viniendo así y siempre haciéndome un flaco favor, siento que este año tal vez no pueda encontrar una cavidad negra adecuada para la sociedad de almas. Ve y quédate solo. De esta manera, fui conducido al otro lado del laboratorio para mirar hacia la pared y pensar en mis errores. Sin embargo, en el proceso de mirar hacia la pared y pensar en el pasado, todavía pienso en lo que sucedió entre el maestro Lumine y Ludo de vez en cuando, y todavía no puedo evitar reírme. Tanto es así que al final el laboratorio no pudo quedarse más. El señor Zayelaporro me echó directamente del laboratorio, más tarde, deambulé sin rumbo por el Boyd Night Palace y llegué a este campo de entrenamiento por accidente por accidente, comencé a practicar el retorno de espada con Arribel en este campo de entrenamiento. De hecho, a ella no le importan mucho cosas como Uyren. Sin embargo, Ludo o Gía estaba muy feliz de ver a Lumine instruyéndolos tan seriamente, por lo que no quería decepcionar a Lumine y no quería que la expresión de Lumine cambiara. Por lo tanto, Shia Gía realmente quería completar su propia historia. Y bajo la guía de Lumine, parece haber encontrado la habilidad de regresar a la espada, en el campo de prácticas. Ad Lumine, Katen Kinkotsu, Video Musical Oficial, Lumine, Katen Kinkotsu, Video Musical Oficial. Ludo o Gía y Sansan estaban alrededor del campo de entrenamiento, observando atentamente la competencia de ida y vuelta entre ellos. Esta es la propuesta de Arribel. Ella siente que ha encontrado la manera de regresar a la espada, por lo que espera usar el poder de Lumine para abrirse paso. Ante la solicitud de Arribel, Lumine, naturalmente, no se negaría. Katen Kinkotsu se une al anime con Katen Kinkotsu usando directamente Zampakudm, y Arribel se involucra en una batalla seria. La fuerza de Arribel no es tan buena como la suya, por lo que Lumine también bloqueó inconscientemente parte de su propia fuerza. En esta pelea, simplemente usó la habilidad Zampakudm de Katen Kinkotsu. En cuanto a Kiddm, Zero y las habilidades mágicas que había comprendido, Lumine no las usó en absoluto. En tales circunstancias, la batalla entre Arribel y Lumine parece ser de ida y vuelta, con cada enfrentamiento, el sentimiento en el corazón de Arribel se hacía cada vez más fuerte. Ya viene. Ya viene. Arribel siguió gimiendo estas palabras, haciendo que la expresión del otro lado fuera muy extraña. Afortunadamente, hay otros observando. Si solo estamos Arribel y yo aquí, si Arribel hace un gemido tan bajo, si alguien más lo escucha, me temo que malinterpretarán lo que están haciendo aquí, ¿verdad? A medida que las palabras canturreantes de Arribel se hacían cada vez más rápidas, Lumine también podía sentir el cambio gradual en el poder de Arribel. Mientras Arribel cantaba. Ya viene, ya viene. Arribel se acerca cada vez más a la espada de regreso, ad justo cuando Lumine sintió que Arribel estaba a solo un paso de regresar a la espada, sintió aparecer otro reyatsu en la entrada. Es el reyatsu con el que Lumine está muy familiarizado, el reyatsu con el que tuvo relaciones sexuales anoche. Llevo una tarde practicando aquí con Arribel, y este día es casi de noche, Nilu finalmente tiene fuerzas para levantarse. Al igual que Lumine, al pasar por el campo de práctica, sintió la fluctuación de reyatsu, por lo que entró con curiosidad. Sin embargo, lo que Nilu tal vez no hubiera imaginado fue el impacto que su apariencia tendría en las otras mujeres a Rankars en el campo de entrenamiento. Aunque Nilu ya había hecho una demostración cuando se levantó y salió de la habitación de Lumine. Sin embargo, Arribel y Vohia, que sabían lo que le pasó a Nilu anoche, vieron por primera vez las marcas de chupetón no completamente ocultas en el cuello de Nilu. La cara de Vohia se puso roja en un instante y toda su cabeza humeaba. Pero los ojos de Arribel estaban llenos de intenciones asesinas, obviamente sintió los cambios en el cuerpo de Nilu y estaba extremadamente celosa en su corazón. Aunque el nieto y el nieto no sabían lo que le pasó a Nilu ayer, podían sentir que el temperamento de Nilu era completamente diferente al anterior. Si decimos que Nilu antes era más bien una chica soleada y alegre. Pidiendo flores, bueno, la Nilu actual es como un melocotón completamente maduro y parece que su piel se romperá si lo toca ligeramente. Incluso si son niñas, pueden sentir el encanto de Nilu. ¿Qué pasó exactamente? ¿Fue sólo una noche, por qué cambió Nilu? Apache y Mirarodes tenían un poco de curiosidad en sus corazones y no pensaron demasiado, pero Sansan era diferente. Ad cuando vio el denso amor en los ojos de Nilu mirando a Lumín, su corazón de repente dio un vuelco. Probablemente ella lo entienda. Al ser atrapado antes que los demás, sólo los hombres pueden hacer que Nilu cambie así. Y es imposible que Nilu tenga esa relación con otros hombres espada. Evidentemente, sólo hay una respuesta. ¿Qué les pasó a Nilu y Lumín anoche? Maldita sea, es sólo la primera noche que ingresa al palacio Shuye, y Nilu no puede esperar para tener sexo con Lumín. La expresión de Sansan era muy deprimida, pero al mismo tiempo, no sentía nada irracional en su corazón. Después de todo, Nilu ha pasado más tiempo al lado de Lumín, por lo que no tiene nada de malo que suceda este tipo de cosas. Sin embargo, lo que Sansan no sabía era eso. Nilu nunca pensó que algo así sucedería anoche. La fuente de todo esto no es Nilu, sino su buena hermana, Arribel de espada. Sin la iniciativa de Arribel, Nilu probablemente no habría dado un paso tan apresurado. Si Nilu estuviera sola, tal vez tendría que pasar mucho tiempo antes de poder entender sus pensamientos sobre Lumín. Incluso es posible que Lumín regrese a la sociedad de almas de este hueco mundo, tal vez no podrá dar el paso que dio anoche. En cualquier caso, la aparición de Nilu sorprendió a todas las mujeres a arrancar presentes. Y la más agraviada es Arribel. Sintiendo el olor diferente en Nilu y el aura madura que emanaba de Nilu, Arribel entrecerró los ojos ligeramente y la forma en que miró a Lumín se volvió un poco inusual. ¿Eh? ¿Qué pasó? Lumín miró a Arribel confundido, no sabía lo que Arribel estaba pensando, porque toda la persona parecía haber cambiado tanto de repente. Parece que realmente comencé a convertirme en un enemigo, como si quisiera derrotarme a mí mismo en un sentido real. Aunque Lumín estaba desconcertado, también tenía algunas expectativas sobre los cambios de Arribel. Después de todo, nunca antes había aprendido ninguna habilidad sobrenatural de Arribel. Si pudiera ganar algo esta vez, no sería en vano que pasara una tarde ayudando a Arribel y los demás a completar el calentario de regreso. Arribel, vamos. Aunque no sé qué están haciendo Nilu y Lumín. Pero Nilu inconscientemente gritó 253 para Arribel. Ahora le duele todo el cuerpo, Nilu atribuyó todo el dolor a Lumín y se olvidó por completo de su propia iniciativa esta mañana. Es una pena que Nilu no conozca en absoluto el estado actual de Arribel. La alegría de Nilu hizo que el aura de Arribel fuera aún más severa, porque hizo que la mirada de Arribel hacia Lumín fuera más aguda. Está viniendo. Realmente viene. Ad bajo la influencia de Nilu, la emocional Arribel realmente atravesó la puerta y encontró con éxito una manera de regresar a la espada. Vi a Arribel elevándose en el aire, miré fríamente a Lumín y luego sostuve a Zampakudm en su mano. La Zampakudm con forma de espada de Arribel irradia una luz cegadora. Apriétalo. La reina emperador tiburón. La punta de la espada del tiburón reina apunta al suelo, y una enorme ola como una almeja perla aparece debajo y rodea a Arribel. Después de que la enorme ola desaparece, el arma se convierte en una espada gigante con un patrón de patas de tiburón. Al mirar el arma de aspecto familiar en la mano de Arribel, Lumín supo que Arribel finalmente había completado la espada que regresaba. Las comisuras de la boca de Lumín se elevaron ligeramente y estaba muy satisfecho con el regreso de la espada de Arribel. Aunque todavía no ha podido comprender los poderes sobrenaturales del cuerpo de Arribel, puede considerarse como una cosecha para que Lumín mejore la fuerza de Arribel nuevamente. Ahora que Arribel ha terminado de regresar a la espada, Lumín está listo para despersonalizarse y poner fin a la pelea. Sin embargo, lo que sorprendió a Lumín fue. Arribel no quería terminar la pelea, y después de que él le devolvió la espada, apuntó a Lumín con la enorme espada con forma de cintura de tiburón. Lumín, déjame ver tu fuerza. Al ver a Arribel tan provocándose, los ojos de Lumín se iluminaron. Parece que Returning Blader le dio a Arribel una gran confianza, lo que le dio el coraje para desafiarse a sí mismo. A Arribel probablemente no escuchó sobre sus logros anteriores de otros miembros de espada. De lo contrario, probablemente no habría tomado esa decisión. Sin embargo, esto también es bueno, al menos puede ver la fuerza de Arribel después de regresar a la espada, y también tiene más oportunidades para tratar de comprender la fuerza de Arribel. Vamos, déjame experimentar también la historia de la reina emperador tiburón. Lumín volvió a criar a Katen Kinkotsu, esta vez, quería jugar el juego que a Katen Kinkotsu le gusta jugar con Arribel, corriente marina abrasadora. Fantasma sexy, alabarda de niebla tridente. Punto punto punto. Has observado cuidadosamente cómo Arribel manipula el poder del agua, tienes una epifanía y creaste el poder mágico de ataque arte de transformación del estilo del agua. En cuanto al método de transformar Reiyatsu en agua, ya has comprendido el verdadero significado del arte water style. Transformación del estilo del agua. La habilidad representativa de crear agua de la nada, tú que tienes la transformación del estilo del agua, puedes transformar Reiyatsu en el poder del estilo del agua donde quiera que estés. Incluso en el desierto, todavía puedes transformar el agua de la nada. Es realmente una habilidad muy útil en caso de emergencia, no es suficiente para el último que puede producir agua en tierra firme, parece ser cierto jefe de segunda generación. Al sentir el recordatorio en su mente, Lu Ming se sintió un poco impotente. Sin embargo, aunque la descripción es un poco absurda, Lu Ming sabe que esta técnica de conversión de estilo agua definitivamente no es una habilidad de emergencia, y el poder de este poder sobrenatural es muy poderoso. En resumen, es para agregar un poderoso poder de atributo de agua que se puede usar directamente sin el poder de Zampakudmi Kidm, en la actualidad, en el sistema Kidm del Seireitei, no existe un camino de pensamiento de atributo de agua particularmente poderoso. Adi esta técnica de conversión de estilo agua se puede transformar en un poderoso ataque como un Kidm de cremación con cuchillo. Pensando en esto, Lu Ming inmediatamente pensó en esa segunda generación ninja que nació en tierra firme. Este maestro de la técnica prohibida puede considerarse como el maestro del estilo agua. Ahora tiene el poder de la técnica de transformación del estilo agua, lo que significa que puede desarrollar diferentes técnicas de estilo agua por sí mismo. Si alguien más ha obtenido tal poder, es posible que todavía esté un poco ciego y no sepa qué tipo de dirección de investigación tomar. Sin embargo, para mí, puede considerarse fácil de detectar. No sólo tiene la comprensión de desafiar el cielo, sino que también tiene antecedentes acumulados de diferentes mundos. Todos los ninjutsu battle style que he visto antes han sido transferidos a este mundo, pero se consideran battle style Kidm desarrollados e investigados independientemente por mí, originalmente en Jingling Ting, una vez pensé en realizar mi propia libertad Kidm a través del jefe de gran Kidm, Tessa y Tsukabishi, y completar Kidm's Grand Master. Pensándolo bien ahora, aunque no soy un gran maestro Kidm completo, puedo crear muchos Kidm estilo agua al menos debería ser un personaje que debe ser recordado en la historia de Kidm 5, 5, ¿verdad? Dado que todos sólo prestan atención al futuro de Ryatsu y Zan Pakudao, parece que la tarea de revitalizar a Zan Kuan Zougi sólo puede recaer en mí. Lumin de repente sintió una sensación de misión, pero era una lástima que sólo fuera un gran maestro con la técnica de transformación estilo agua, pero para Kidm, aún no ha llegado al punto de ser el gran maestro. Quizás nadie pueda igualar el battle style Kidm. Pero entre los otros Kidm, quizás Yamamoto Henrik Sai, Tessa y Tsukabishi, Ura Ara Kisuke y Aizen Smsuke puedan ser un poco más fuertes que ellos mismos. Al darse cuenta de esto, Lumin no se sintió demasiado frustrado. En su opinión, mientras aprenda Kidm con seriedad, este tipo de cosas le resultarán fáciles. Y, en sentido común, desarrollar un Kidm es mucho más difícil que aprenderlo. Gracias al poder de la epifanía de Arribel, Lumin puede al menos obtener el título de maestro Kidmen Jingling Ting, ¿verdad? Además, Battle Style también tiene un ninjutsu poderoso como Battle Dragon Bomb y un ninjutsu defensivo como Battle Barrier. En pocas palabras, Bakudmi Kidm, en el camino del Battle Style, serán su mundo en el futuro. Después de que terminó la epifanía, Lumin miró a Arribel con una pizca de agradecimiento. Este tipo de mirada hizo temblar el corazón de Arribel, y casi no apretó el Queen Shark en su mano, Arribel, estoy muy feliz hoy. Entonces, déjame terminar esta batalla con un nuevo poder. Lumin es realmente un asesino, y el final de la pelea tiene que impresionar a Arribel. Al escuchar las palabras de Lumin, Arribel inconscientemente levantó a la reina Tiburón Emperador contra su pecho, haciendo un gesto defensivo. Sabía lo poderoso que era Lumin, y la razón por la que pudo luchar de un lado a otro con Lumin confiando en la postura de regresar a la espada es enteramente porque Lumin estaba liberando agua. Si Lumin se lo toma en serio, es absolutamente imposible que ella persista durante tanto tiempo. Ahora, dado que Lumin ha dicho esas palabras, significa que está a punto de ponerse serio y la batalla está a punto de terminar. Arribel contuvo la respiración y, para ella, mientras pudiera bloquear este ataque, sería considerada una victoria. Sintiendo los pensamientos de Arribel, Lumin sonrió levemente, esperando que Arribel no se sorprendiera demasiado más tarde. Después de que Lumin hizo varios movimientos complicados con sus manos, un poderoso reyatsu se formó en el cuerpo de Lumin. El reyatsu de Lumin es muy fuerte, todo el mundo lo sabe. Sin embargo, para sorpresa de Arribel, una densa aura elemental de agua comenzó a aparecer alrededor de Lumin. ¿Cuál es la situación? Como maestra del agua, Arribel conoce naturalmente la dificultad de manipular el agua. Incluso ella, como menos grande en el agua, en tal ambiente, tiene que usar su postura de regresar a la parte posterior de la espada y el poder de Zampakudm para transformar el elemento agua. ¿Pero por qué Lumin también tiene esa habilidad? Lumin no tiene a la emperatriz Wangjiao en absoluto, ¿por qué Lumin puede dominar el atributo del poder del agua? El corazón de Arribel estaba lleno de perplejidad, este tipo de cosas estaba completamente más allá de la imaginación de Arribel. Entonces, ¿es esto un dios? El pensamiento cruzó por la mente de Arribel. Después de conocer a Lumin, cada vez que encontraba un problema que no podía entender en absoluto, pensaba en esta frase de inmediato. Sí, parece que sólo la identidad de un dios puede explicar claramente por qué Lumin puede hacer este tipo de cosas que otros no pueden hacer en absoluto, ¿verdad? Arribel se limitó a mirar a Lumin sin comprender, manteniendo la postura de sostener al tiburón reina. Luego, vio un enorme trozo de agua, Uzumaki, aparecer frente a Lumin, y luego el agua fluyó instantáneamente y, al mismo tiempo, el flujo de agua se convirtió en un enorme dragón de agua azul y salió disparado. El dragón de agua era enorme y feroz, y la mordió directamente. Estilo Admagua mordedura de dragón de agua. Lumin usó el truco butter style con el propósito de segunda generación. Al mismo tiempo, todavía estaba pensando en las diferencias entre los dos autores, pensando en cómo integrar butter style en el sistema Adm. Los estilos de los dos autores son diferentes. En el mundo del Okage, la liberación del ninjutsu requiere Hiejin, mientras que en el mundo del Shinigami, la liberación del Adm requiere canto. Aunque no hay diferencia entre los dos, Lumin todavía prefiere los cánticos de Kidm de Shinigami. Después de todo, el Black Coffin completo cantado por Aizen en el futuro y Kurosaki y Ichigo durante la batalla puede considerarse como un clásico cantado por Kidm en ese momento. El autor de Shinigami puede considerarse un poeta sólido. Además, se puede considerar que vivo en este mundo Shinigami, y tengo que hacer lo que hacen los romanos, integrando el ninjutsu estilo agua en Kidm. Por lo tanto, para crear un Kidm que sea más adecuado para el físico del bebé Shinigami, el texto del canto es muy necesario. Después de todo, no todo el mundo tiene un conocimiento tan desafiante como el suyo, que puede completar el estudio con sólo un vistazo. Lumin no es una persona egoísta, ya ha pensado en cómo transformar su técnica butter style en butter style Kidm para que otros puedan aprender. Es sólo que, en comparación con la fuga de Lumin en este momento, se puede considerar que Lumin ya ha sorprendido a Arribel. La técnica butter style utilizada por Lumin es completamente equivalente a invadir el dominio de Arribel. Al ver al dragón de agua correr hacia él, Arribel no estaba preparada para esquivarlo en absoluto. Si realmente se tragará firmemente la mordedura del dragón de agua, Arribel definitivamente resultaría gravemente herida. Después de todo, esta explosión de mordedura de dragón de agua puede considerarse como un Kidm del nivel de cremación con un solo cuchillo. Después de todo, ni siquiera Aizen puede ignorar el poder de la cremación con diez espadas del capitán Yamamoto. Arribel, ten cuidado. Nilo sintió claramente el estado de distracción de Arribel. Ella realizó la espada de regreso inmediatamente, y la postura del caballero a horcajadas se presentó frente a todos. Nilo tenía una premonición 413 en su corazón. Si no devolvía la espada, ella y Arribel tal vez no pudieran resistir la mordedura del dragón de agua de Lumin. Después de regresar a la espada, Nilo está llena de heroísmo y su encanto anterior ha desaparecido por completo. A los ojos de los tres, Nieto, Nieto y Lugia, el medio Antílope Nilo es como una valquiria, que exuda un aura indomable. En el estado de un caballero Antílope, Nilo levantó sus cascos delanteros en alto y el arma en su mano derecha condensó luz verde esmeralda. Usó la habilidad más fuerte, pistola de tiro esmeralda, y una lanza larga verde disparó directamente al dragón de agua. Ir. Arribel también se sintió aliviado por el recordatorio de Nilo, y también usó su truco más fuerte, Waterfall Breaking, después de usar el Wangsa. La poderosa cascada de agua se precipita hacia adelante, junto con la lanza esmeralda de Nilo, resiste la explosión del dragón de agua de Lumin. Al final, la cascada apenas bloqueó el ataque de la mordedura y explosión del dragón de agua y, al mismo tiempo, el dragón de agua de Lumin también fue atravesado por el arma esmeralda de Nilo, convirtiéndose por completo en una corriente de agua, fusionándose con la cascada de Arribel. Al ver esta escena, Lumin también canceló en secreto la barrera de agua que estaba a punto de liberar para proteger a Arribel. La cooperación entre Nilo y Arribel es perfecta, algo que está más allá de mi imaginación. Y, Adol, o Arribel jadeó en el aire. Gian y Nilo trabajarán juntos para derrotar la explosión de la mordedura del dragón de agua, y hay un rastro de suerte en su corazón que sobrevive a la catástrofe. Aunque sabía que Lumin realmente no la lastimaría, pero bajo este poderoso reyatsu, todavía le resultaba un poco difícil contenerse. Al ver la aparición del caballero Antílope Nilo, Arribel se sorprendió un poco. Por esta apariencia mitad humana, mitad Antílope, Arribel sintió un desenfreno inexplicable. De repente descubrió que si fuera un hombre, también se enamoraría de Nilo, después de todo, ¿quién puede resistirse a una madre tan extranjera? El disgusto que sintió cuando Nilo la detuvo anoche se disipó repentinamente en este momento. Arribel nunca esperó que Nilo lo ayudara en un momento crítico. Sin la ayuda de la lanza cuici de Nilo, sabía que esta vez tal vez no podría resistir la mordedura del dragón de agua de Lumin. Arribel, ¿estás bien? Nilo se acercó a Arribel, su rostro estaba lleno de preocupación. Ad Arribel, algo cansado, miró a Nilo en silencio y asintió, pero no sabía cómo comunicarse con Nilo. Al ver la extraña expresión de Arribel, el rostro de Nilo también se puso rojo al instante. Aquí, Arribel sabía lo que les pasó a ella y a Lumin anoche, y sabía que su relación con Lumin había cambiado hoy. Al pensar en esto, de repente no supo cómo enfrentar a Arribel. Pero a toda prisa, Nilo y Arribel se miraron, al ver la mirada estrecha de Lumin, ella miró a Lumin con timidez y luego se quedó en silencio. Cuando el entorno circundante se volvió silencioso, Lumin también se sintió un poco extraño. En ese momento, Nilo pensó que sólo Arribel sabía lo que pasó anoche. De hecho, Lu o Gia vio toda la transmisión en vivo y Sansan lo había adivinado muy inteligentemente. En cuanto a Lumin, pensó que aparte de él y Nilo, que eran las partes, no deberían saber sobre este tipo de cosas, así que no pensó en eso. Felicitaciones, Arribel, tú también has completado el regreso. Ahora se puede decir que eres un verdadero miembro de espada, y el progreso es un poco más rápido que el de Grimhou. El poder de la reina emperador tiburón es realmente bueno, es muy estratégico. Lumin sonrió y elogió a Arribel. Hasta ahora, entre todos los Bastolordes de Hueco Mundo, sólo Baraga no ha permitido que Lumin aprenda ningún poder sobrenatural sustancial. Y se puede considerar que las muchas habilidades aprendidas de estos Bastolordes agregan varias cartas a la batalla de Lumin. Sin embargo, muchos poderes sobrenaturales diferentes tienen diferentes usos para Lumin en la actualidad. Al igual que Super Speed Spirit King Body Regeneration y Imitation Bast Spiritual Rhythm que Lumin iluminó de Ulquiorra y Grimhou, estos dos poderes sobrenaturales son una carta inferior para Lumin. A menos que sea un último recurso, básicamente no usa estos dos poderes mágicos. Al menos por ahora, no muchas personas en el círculo virtual pueden decirle que fue sometido a la regeneración del cuerpo principal y al ritmo espiritual de la bestia de imitación. Por supuesto, sin mencionar que el vínculo del alma invocadora del dios de la recuperación lo aprendió de Estallelaporro. Estos tres tipos de poder son las mejores cartas para él. Durante la crisis de la batalla, puede usar la regeneración del cuerpo del rey espiritual de supervelocidad para recuperarse, y también puede usar el ritmo espiritual de la bestia de imitación para llevar a cabo la batalla instintiva final. Si realmente se encuentra con un enemigo que puede destruirlo, entonces puede usar el vínculo del alma para reiniciar su vida. ¿Son prácticas estas tres cartas? Muy, muy práctico e indudablemente importante, pero para el actual Lumine, realmente no es urgente mejorar su efectividad de combate inmediata. Estas tres habilidades no mejoraron mucho su poder de combate real. Simplemente le da más confianza en la batalla. De hecho, para Lumine, los poderes sobrenaturales que más han mejorado su efectividad de combate actual son la técnica clon, el análisis de conjuntos espirituales y la técnica de transformación estilo agua que aprendió de Stark, Nilu y Arribel. Estas tres habilidades son muy directas y obvias para mejorar su efectividad en combate actual. Analizar el conjunto de espíritus le permite usar fácilmente el kidn del canto roto. Este truco de absorber el poder del plasma cero de otras personas simplemente le dará una ventaja en la batalla por sorpresa. Sin mencionar la técnica de clon onkai y la técnica de clon falso, estas dos habilidades son simplemente habilidades divinas, que permiten a una persona formar un ejército y a una persona resistir a una gran cantidad de personas. Y lo más importante es que la técnica de clonación virtual puede separar el cuerpo virtual y el poder de Shinigami eliminando por completo la posibilidad de ser notado por fantasmas en el hogar. La técnica del clon yoku es aún más aterradora, completamente más allá del reino actual de Lumine. Pero la técnica clon yoku no debe usarse demasiado, le preocupa mucho que esta técnica clon yoku siempre contendrá otros poderes desconocidos, que afectarán su cordura. Sin embargo, de hecho, lo más inimaginable para Lumine es. No esperaba que se pudiera decir que la técnica de conversión de estilo agua que aprendió de Elibel fuera la mayor mejora para su estilo de lucha actual. La técnica de transformación butter style suena normal, pero en comparación con la técnica clone y el repertorio analítico de Nilu, la técnica de transformación butter style es más inesperada, más ordinaria, más ordinaria e incluso más impresionante. Ok, tomará nota. En pocas palabras, para analizar el conjunto de espíritus, otros necesitan liberar el ataque espiritual correspondiente y luego llevar a cabo el ataque de transformación. La técnica de clonación también es muy obvia para dividir más áreas. Pero la técnica de conversión de butter style no es así. La técnica de transformación butter style puede transformar el propio reyatsu en cualquier momento y en cualquier lugar en la técnica butter style, que en realidad es el butter style KIDM de este mundo. Si usas este tipo de atributo de agua KIDM, en realidad equivale a abandonar los diversos atributos de agua del tipo Kanto. KIDM es tu propio gran maestro infinito. En este caso, siempre que piense lo suficientemente rápido y pueda diseñar muchos KIDM con atributos de agua, entonces puede integrar completamente el ninjutsu butter style de otro mundo en KIDM durante la batalla, trayendo más personas a este mundo. Conmocionado y conmocionado. Lo que había imaginado anteriormente en la batalla, la idea de convertirse en un maestro KIDM, no fue en vano. Ad cuando luchó contra a Rivel hace un momento, el poder de la explosión de la mordedura del dragón de agua era básicamente igual al poder de la cremación con un solo cuchillo lanzada por una persona de nivel capitán. Luego, en otro mundo, hay muchos tipos de ninjutsu estilo agua. Mientras tu memoria sea lo suficientemente profunda, mientras estudies mucho, definitivamente podrás desarrollar tus propios métodos de ataque de manera más abundante. Por lo tanto, los poderes sobrenaturales que el Ibel le hizo darse cuenta de repente estaban completamente más allá de la imaginación de Lumin. En este momento, la mirada que Lumin miró a el Ibel realmente se volvió muy, muy íntima. Una oveja gorda que pueda proporcionarte buena lana debe ser tu compañera más cercana. Este es el pensamiento actual de Lumin. Aunque todos son socios, el método más fundamental y beneficioso para Lumin es darse la oportunidad de alcanzar la iluminación. Entonces, como le dijo a Rivel, no sorprende que las habilidades de Rivel tengan valor estratégico. En la futura batalla de la ciudad de Karakura, si el Iber no hubiera conocido al atributo de Hielo y Brinmaru, quien era muy cometido con él. Quizás el rey Atsu de a Rivel podría aplastar a muchos capitanes en esa batalla. Es una lástima que en la batalla futura, ella conoció al rey dragón de hielo que lo contuvo más conocida y Brinmaru, el cuchillo con atributo de hielo 440 más fuerte en todo el mundo del alma familiar. Pero aún así, Rivel todavía jugaba con muchos Shinigami. Atsu no fuera por el hecho de que Stark no pudo remar el mismo, lo que resultó en su muerte por el cuchillo de Kyoraku Shun-Sui, Aizen estaría un poco decepcionado con todo el grupo espada. Al final, Aizen decidió renunciar a espada en medio de su pelea con Itsugaya Toshiro, atacando a Elibel causándola gravemente herida y incapaz de luchar más. Nadie puede decir quién ganará en esa batalla. Por lo tanto, el ataque del atributo agua de Elibel y el ataque del atributo hielo de Itsugaya Toshiro son ambos muy valiosos estratégicamente. Lumin tiene el presentimiento de que en el transcurso de la batalla durante mucho tiempo, el poder mágico de conversión del estilo agua que Elibel se permitió comprender se convertirá en un ataque muy permanente para él. Efectivamente, no se puede subestimar a ningún vasto lore. Obviamente no tenía muchas esperanzas en los poderes sobrenaturales que descubrí de Arribel antes, pero nunca pensé que podría darme una sorpresa tan grande. Entonces, ¿puede el cuerpo de Bragan también hacerle darse cuenta de un poder sobrenatural muy fuerte? Lumin de repente sintió mucha curiosidad en su corazón. Después de todo, Bragan puede ser considerado el rey de todo hueco mundo, aunque estuvo antes que él. No importa lo difícil que sea este rey de hueco mundo, no podrá realizar los poderes sobrenaturales correspondientes y, al mismo tiempo, dotarse de una habilidad muy indigna, ¿verdad? Lumin estaba esperando a Bragan nuevamente. Hasta ahora, entre los miembros de pleno derecho de espada, a excepción de Bragan, todos los espadas le han hecho realizar los poderes sobrenaturales correspondientes. Incluso hay muchas personas como Nilu y Stark que se han dado cuenta de múltiples poderes sobrenaturales. Al sentir los elogios de Lumin hacia él, Arribel no se sintió muy feliz. Ah, después de todo, Elibel no había experimentado la batalla anterior en la que los cuatro de Nilu se unieron para asediar a Lumin. Si hubiera experimentado una batalla, podría saber que su batalla esta vez se consideró una muy buena actuación. Debido a la brecha de información, Elibel pensó que su desempeño no fue bueno y lo que dijo Lumin fue sólo para consolarse. Maestro Lumin, practicaré seriamente en el futuro. En la actualidad, la brecha entre usted y usted sigue siendo muy grande. Descubrí que Returning Blind no es el límite máximo. Puedo desarrollar más fuerza en el futuro. Creo que nunca me desempeñaré tan mal en la próxima batalla. Después de terminar de hablar, Rivel se enderezó a la fuerza y se giró para irse. Los tres, BDCG, Sansan, Apache y Mirarodes en el costado también asintieron con la cabeza a Lumin para mostrarle respeto, y luego siguieron a Elibel y abandonaron el campo de práctica. Sólo Lumin y Nilu quedaron en el campo de práctica vacío, y Luogia estaba esperando en silencio en la esquina. Al mirar a Nilu y Lumin en el centro del campo de práctica, Luogia inconscientemente se envolvió en seda negación para contener su aura. Porque se siente superflua, ¿no son las dos personas del centro las protagonistas de lo ocurrido ayer? La escena en este momento es muy similar a la de anoche, los dos personajes centrales se miraron completamente como si no hubiera nadie más alrededor, y como espectador, entró nuevamente en estado de observación. Y todo fue tal como Lumin y Nilu se miraron, ignoraron por completo su existencia. Al sentir la mirada ardiente de Lumin, el bonito rostro de Nilu se sonrojó de repente, como si también pensara en lo que pasó anoche. Podía sentir el significado en la mirada de Lumin. Inmediatamente después, Lumin pareció sentir que no era muy directo transmitir su significado con sus ojos. Ah entonces ella vino directamente al lado de Nilu y preguntó en voz baja. Te estaré esperando en mi habitación esta noche. Aunque Lumin es un dios masculino de la abstinencia, una vez que se enciende la antigua casa, no se puede extinguir en absoluto. Entonces, en el momento en que vio a Nilu, también recordó la loca batalla de anoche y no pudo contener sus pensamientos. Después de todo, se puede considerar como comer médula y conocer el gusto. Al escuchar las palabras de Lumin, el cuerpo de Nilu tembló inconscientemente y realmente miró a Lumin como un cervacillo asustado, luego sacudió la cabeza inconscientemente. ¿Qué pasa? ¿Fui demasiado grosero ayer? La actuación de Lumin fue un poco desconcertante, su propio Nilu y él mismo cooperaron muy bien ayer, porque Nilu lo rechazó. En comparación con las dudas de Lumin, aunque a Nilu le gusta mucho este sentimiento en su corazón, también quiere encontrar a Lumin esta noche para revivir la experiencia de anoche con él nuevamente. Pero todavía recordaba el acuerdo con Arribel. El tiempo de Lumin esta noche no le pertenece a él, sino a Eliver. Eliver se lo regaló anoche para poder tener una experiencia tan perfecta. Aunque tenía el corazón amargo y no estaba dispuesta a entregarle Lumin a Arribel, Nilu sabía muy claramente en su corazón que Lumin no podía pertenecerle para siempre. Además, Nilu podía sentir que los sentimientos de Eliver por Lumin en su corazón no eran menores que los suyos. En el momento en que Eliver se dio la vuelta hace un momento, Nilu pudo sentir el calor en el corazón de Eliver y la anticipación por el momento de esta noche. Así que pase lo que pase, no debería interferir con Arribel. Este es un acuerdo entre ellos. Lumin estaba muy cansado anoche, creo que tengo que descansar bien hoy, así que no te quitaré el tiempo esta noche. Nilu sonrió tímidamente a Lumin, toda la mirada hizo que Lumin volviera a intoxicarse. Pero al escuchar las palabras de Nilu, Lumin solo pudo asentir vergonzosamente. Lumin se dio cuenta de que, aunque Nilu era una vasto lorde, después de todo seguía siendo una esclava común y corriente. Después de todo, Nilu no tiene una trampa como ella, tiene ese tipo de comprensión que desafía el cielo. Cuando hace ese tipo de cosas tan privadas, incluso puede producir su propia epifanía correspondiente. Después de todo, esta habilidad desafía demasiado el cielo. Por lo tanto, soy mucho más bajo que Nilu en términos de esfuerzo físico, por lo que no puedo usar mi propio estándar para medir a Nilu. Pensando en esto, Lumin también sintió que parecía demasiado apresurado, sintiéndose demasiado impaciente. El talento de la fusión de almas me permite hacer este tipo de cosas sin consumir demasiada energía, pero Nilu es diferente. Aunque el viejo dicho es bueno, solo hay viejos revendedores que están agotados y no hay campos arados. Pero este tipo de cosas también depende de la situación. A juzgar por la situación actual, es posible que Nilu realmente no pueda soportarse a sí misma. Bueno, buena Nelu, entonces debes descansar bien. Aunque Lumin se sintió muy apenado, aún así asintió en señal de comprensión y frotó un poco de pelo corto en la frente de Nilu. La intimidad tocó ligeramente la frente de Nilu. Todo el proceso pareció muy fluido y fluido, ignorando por completo a Lugia, que antes estaba observando desde el margen. En la sombra junto a ella, Lugia se sonrojó de nuevo. Bloqueó sus ojos con su mano derecha, pero tenía los ojos abiertos, Jinda miró a los olvidadizos Nilu y Lumin a través de los dedos de su mano derecha. A la muerte de vergüenza, a la muerte de vergüenza, a la muerte de vergüenza, a la muerte de la escritura. ¿Por qué el maestro Lumin y Nilu no tienen miedo de ser chocados? Rolgar contuvo la respiración. No se atrevió a dejar que su respiración rápida afectara a Lumin y Nilu. La espectadora roja vuelve a ser testigo de la pasión entre una pareja de amantes cercanos. Sin saberlo, Lugia tenía un anhelo inexplicable por este tipo de sentimiento, un dulce sabor a envidia. Una especie de emoción complicada creció locamente en el corazón de Lugia. Como hoy me levanté tarde, el día pasó muy, muy rápido. Cuando la luna volvió a subir al techo del palacio Shuye, Lumin parecía un poco solo. De alguna manera extraña el cuerpo ardiente de Nilu, pero como aceptó a Ninglu, no puede tomar la iniciativa de ir a la habitación de Nilu. Pero lo que Lumin no sabía era que en el pasillo, no lejos de él, Rivel se encontraba con alguien más de quien no se daba cuenta en absoluto. Después de confirmar que Nilu no volvió a ir a la habitación de Lumin, Rivel también se relajó. Sabía que el tiempo de esta noche realmente le pertenecería solo a él. El calor ardiente en su corazón una vez más quemó todo el cuerpo de Elivel, y caminó hacia la habitación de Lumin paso a paso, la temperatura corporal de todo su cuerpo también aumentaba constantemente. Pero justo cuando estaba a punto de doblar la esquina, a Rivel de repente sintió un rey a su familiar. ¿Eh? ¿Por qué habrá otros giros y vueltas en la cuestión de encontrar a Lumin solo esta vez? A Rivel frunció levemente el ceño. Escuchando atentamente, no muy lejos, el sol y el trío del sol están cayendo en una contradicción. Lo que ninguno de ellos se da cuenta es que la sedanegación en la esquina del pasillo está registrando cada uno de sus movimientos. Todo sobre ellos estaba siendo visto en vivo por Luaujía muy directamente. Sansan, ¿qué planeas hacer con nosotros? Este lugar tampoco parece ser un campo de entrenamiento. ¿No dijimos que íbamos a practicar el regreso a la espada? La expresión de Apache era un poco desconcertada y sintió que Sansan parecía estar engañándose a sí misma. Y la dirección en la que Sansan los lleva a caminar no es el campo de entrenamiento. Este no es el lugar al que deberían venir los tres. Esta es la residencia de los miembros oficiales de espada, y la parte más interna es la habitación del maestro Lumin. Pidiendo flores, cero. Es razonable que vayan a la sala de práctica para practicar cómo devolver la espada en medio de la noche, pero si vienen aquí ahora, no hay ninguna razón adecuada. En comparación con el aburrimiento de Apache, Mila Rhodes es mucho más inteligente. Mila Rhodes siempre supo el propósito de Sansan, por lo que rápidamente adivinó los pensamientos de Sansan cuando vino aquí. Los tres siempre han avanzado y retrocedido juntos, pero aunque ella está un poco abierta, ahora está un poco avergonzada. ¿No esperaba que Sansan viniera a Lumin con tanta prisa esta noche? Mila Rhodes y Apache no sabían el motivo del cambio de Neil hoy, y fue precisamente por el rápido comienzo de Neil que Sansan se puso muy ansioso en ese momento. Cero sol sol, ¿debemos irnos esta noche? Hubo cierta vacilación en las palabras de Mila Rhodes. Para ser honesto, aunque parece más abierta, en realidad es una persona muy conservadora en su corazón. No se ha preparado bien ni está lista para que los tres encuentren a Lumin juntos hoy. ¿De qué estás hablando, Mila Rhodes? ¿Conoces el propósito del nieto? Apache miró a Mir a Rhodes con sospecha. No quería preguntarles a los acertijos como Sansan, quería saber qué adivinó Mir a Rhodes, el objetivo del nieto. Al ver que ya vino aquí, Apache no ha adivinado el objetivo de Sansan, Milov también está un poco indefenso en su corazón, su buen socio también es demasiado insensible a los asuntos emocionales. Mir a Rhodes se encogió de hombros y le dijo directamente a Apache. Obviamente, Sansan nos llevará a lograr el objetivo que dijo antes. Nuestro objetivo esta noche es atacar al maestro Lumin por la noche. Las palabras de Mir a Rhodes pusieron rígido el cuerpo de Apache por un tiempo, e inconscientemente giró la cabeza para mirar a Sansan, con la esperanza de obtener una respuesta negativa de Sansan. Pero lo que la sorprendió aún más fue que Sansan en realidad accedió a lo que dijo Mir a Rhodes, lo que significaba que Sansan y Mir a Rhodes habían unificado sus pensamientos. ¿Es esto demasiado rápido? Apache dio un paso atrás inconscientemente. En comparación con Mir a Rhodes, estaba menos preparada y no esperaba apresurarse tanto. A ella realmente le gusta Lumin, después de todo, Lumin es muy fuerte y guapo, pero si los tres van a encontrar a Lumin tan rápido para dedicarse, todavía es demasiado desenfrenado para Apache. Al parecer viendo el plan de Apache para escapar, Sansan apareció detrás de Apache en el primer momento, sosteniendo su cuerpo en alto. Y Mir a Rhodes parecía estar mentalmente preparada durante este período de tiempo, con una mirada firme en sus ojos. Ella está de acuerdo con la opinión de Sansan y también con la decisión de Sansan. Sansan y Mir a Rhodes se acercaron al lado de Apache, uno a la izquierda y otro a la derecha, y la agarraron de las manos. Obviamente, no iban a dejar que Apache saliera del 860. El principio de los tres es avanzar juntos y retroceder juntos. 3 a 2. Apache, hemos tomado una decisión, así que tienes que obedecer, vamos a atacar al maestro Lumin por la noche. Las frías palabras de Sansan, decían palabras de tigre y lobo. Un sonrojo apareció en el rostro de Apache. Sentía como si esto fuera a suceder esa noche. En otra habitación. Luogía abrazó su colcha, su expresión una vez más estaba en shock. Probablemente ya entendía el verdadero objetivo del nieto y el trío de nietos, y también sabía que sus pensamientos esta noche eran los mismos que los de Elibel ayer. Todos van a encontrar a Lumin. En cuanto a por qué estaba buscando a Lumin en una noche así, no quería repetir este tipo de cosas más. Obviamente, ningún hombre y viuda, no, ningún hombre, ningún hombre, ninguna mujer, ningún hombre y muchas mujeres, ¿qué pasará en una habitación? Bueno. Luogía suspiró y luego desvió su mirada hacia Elibel, que estaba a un lado. Menjía, que ha observado todo esto desde ayer, sabe que el tiempo de Lumin esta noche pertenece a Elibel. Nilu no salió a competir esta noche, pero ese accidente volvió a ocurrir y ahora Elibel se encontrará con Sansan y el trío de Sansan más tarde. En este momento, el corazón de Luogía está lleno de la sensación de comer melones. Realmente quería saber qué debería hacer Rivel después de conocer al trío Sansan y saber que sus objetivos son los mismos. Rivel es miembro de pleno derecho de espada. El trío de Nieto y Nieto son socios que han estado siguiendo a Rivel y sus oficiales subordinados. Puede que haya un buen programa para ver a continuación. Luogía sintió bastante pena por su nieto y su nieto. El trío de Nieto y Nieto se quedó aquí durante mucho tiempo y no tomó la iniciativa de encontrar a Lumin. Para ellos, su mejor oportunidad hoy podría haberse esfumado. Después de todo, Luogía no creía que el trío del Sol resistiría la orden de Arribel. Arribel, que escuchó atentamente a un lado durante mucho tiempo, también conocía los pensamientos internos de sus tres oficiales subordinados. Aunque Arribel ya había sentido un pequeño punto de ataque antes, no esperaba tal coincidencia que los cuatro se encontraran nuevamente en el pasillo afuera de la puerta de Lumin esta noche. También había una luz impotente en los ojos azul celeste de Eliver. Es hermana del nieto Apache y Mirarodes. Pero todavía habrá algo de vergüenza al encontrarse en este tipo de cosas. Entonces Arribel no va a revelar su propósito, pero aún así ahuyentará a estas tres personas y las dejará ir a practicar honestamente. Nieto, Apache y Mirarodes, ¿qué están haciendo ustedes tres aquí? Elivel salió de inmediato y sonó una voz fría, lo que hizo que el trío que todavía estaba luchando y vacilando se tensara de repente. Esta voz extremadamente familiar los hizo sentir muy avergonzados. Señora Arribel. Los tres volvieron la cabeza para mirar a Elivel. Al mismo tiempo, los tres se miraron en secreto, con los ojos llenos de dudas. ¿Por qué aparece Arribel aquí, por supuesto? Apache todavía estaba sonrojado en ese momento e inconscientemente les lanzó una mirada perpleja a los dos. Mirarodes simplemente levantó las cejas y respondió con la mirada. ¿Cómo sé lo que está pensando Lor Arribel? ¿Todavía tenemos la capacidad de controlar las acciones de Lor Arribel? Mirarodes también sentía mucha curiosidad por las acciones de Arribel, pero como funcionarios subordinados, no están calificados para preguntarle lo que piensa a su maestro, por otro lado, Sansan seguía mirando a Lor Arribel en secreto. Sintió que la condición física de Lor Arribel parecía un poco diferente hoy, algo diferente a la de Arribel habitual. Pero Sansan no pudo explicar claramente, ¿qué cambió? Pero ante el interrogatorio del señor Arribel, Sansan inventó una razón muy inteligentemente. Al igual que la razón por la que solía seducir a Apache antes, esta razón parece volver a ser reutilizable. Maestro Elivel, los tres vamos a salir a practicar cómo devolver la espada, pero nos perdimos y vinimos aquí. No esperaba que este fuera el lugar para que usted descansara. Sansan dijo esas palabras sin cambiar de rostro, Apache y Mirarodes se cubrieron la cara sin saber cómo responder. Al otro lado de ellos, Elivel también sacudió la cabeza con impotencia. Incluso si no hubiera escuchado a escondidas hace un momento y no conociera los pensamientos sinceros de los tres, la razón por la que lo sabía era un poco irrazonable. Después de todo, el campo de prácticas y la habitación de Lumin no están en la misma dirección, por lo que la razón es demasiado deliberada. Pero no le resulta fácil exponer los verdaderos pensamientos de su nieto y los demás. Elivel tosió levemente. La dirección del campo de entrenamiento de Sansan está en el otro lado, vas por el camino equivocado. 5-3 En realidad no es muy poco tiempo. Puedes levantarte temprano mañana para usar el campo de práctica y otras personas no te lo arrebatarán. Aún tienes que prestar atención a tu cuerpo descansa bien esta noche. El tono de Eliver era muy plano, pero el trío de Nieto y Nieto siempre podía escuchar el tono de mando en la voz de Elivel. Bajo la orden de Eliver, Sansan Apache y Mirarodes se miraron y sólo pudieron asentir con impotencia. Aunque también tenían mucha curiosidad en sus corazones por saber por qué Lor Arribel apareció aquí, pero como funcionarios subordinados, no se atrevieron a hacer preguntas a voluntad. Aunque Arribel las considera hermanas, el trío siempre considera a Arribel como su hermana. Pero hay algunas cosas sobre las que aún deberían tener un sentido de límites. Ad voy a buscar a Lumin para informar sobre mi trabajo, ustedes regresen primero. Aunque el trío de Nieto y Nieto no preguntó, Arribel inconscientemente explicó su siguiente movimiento. La razón seguía siendo tan simple, exactamente la misma que ayer, que ni siquiera Arribel molestó en cambiarla. Es sólo que las personas que están frente a ella hoy no serán tan sencillas como Nilu, ni la enfrentarán como Nilu. Está bien, maestro Arribel, nosotros tres nos iremos primero. Los tres inconscientemente miraron hacia la habitación de Lumin en la distancia y dudaron por un momento. Al final, sabiendo que no había ninguna posibilidad esta noche, sólo pude darme la vuelta e irme en silencio. En el camino de regreso, Apache y Mirarodes pensaron ingenuamente que Lor Arribel en sus corazones realmente estaba buscando a Lumin para hablar sobre el trabajo. Pero sólo Sansan adivinó lo que estaba pensando Arribel. Así como ella misma podía adivinar el motivo del cambio de Nilu, ¿cómo podría su más poderoso duque Arribel no percibirlo? ¿A Nilu le gusta este Lumin, a Lor Arribel no le gusta Lumin? Obviamente no. Por lo tanto, los maestros de Arribel no se contentarán con quedarse atrás del Ni, trecelu. Entonces esta noche. El informe de trabajo de Lor Arribel puede ser muy similar a lo que hizo Nilu anoche. Si fuera otra persona, podría llevar a Apache y Mirarodes a competir. Pero hoy conocieron a Lor Arribel. A esta gran mujer, a esta que tantas veces los ha salvado. Desde el fondo de su corazón, Sansan estuvo de acuerdo en que Lor Arribel estaba por delante de ellos. Lor Arribel realmente trabajó duro, tengo que informar al maestro Lumin a una hora tan tardía. Mirarodes inconscientemente mencionó algo. ¿Es cierto que los miembros oficiales de Espada todavía tienen algunos trabajos ocultos? De hecho, estos trabajos pueden entregarse a nuestros oficiales subordinados. Apache también respondió una frase. Todos estaban muy preocupados por el cuerpo de Lor Arribel, temiendo que su trabajo fuera demasiado intenso, por lo que no pensaron demasiado en ello. Ver a mis dos compañeros, tan estúpidos, tan dementes. La expresión de Sansan también era muy impotente. Pero Sansan todavía no está dispuesto a hablar demasiado con Apache y Mirarodes. Después de todo, este tipo de cosas deberían venir del propio maestro Arribel. Todo lo demás son sólo sus propias conjeturas subjetivas. Aunque Sansan está 90% seguro de la suposición en su corazón. Pero, después de todo, esto es sólo una especulación. Quizás Lor Arribel vino a Lumin esta noche para hablar sobre el trabajo. No esperaba que Arribel los ahuyentara a los tres de manera tan simple y ordenada. Todo fue como esperaba Luogía. Pero las razones dadas por Arribel son demasiado simples y superficiales. Pero como funciona, no hay nada que decir. Luogía ahora sólo podía concentrarse en Arribel. Como Rogar, que sabía todo lo que pasó ayer, tenía mucha curiosidad sobre cómo se comportaría Arribel en comparación con Nilu. Lumin luchó en la habitación durante mucho tiempo y finalmente calmó su estado de ánimo inquieto. Ahora que ya está hecho, Nilu definitivamente no vendrá esta noche, por lo que Lumin siente que bien podría irse a la cama más temprano. Recarga tus baterías. Tanto él como Nilu han recuperado el ánimo esta noche, tal vez puedan volver a pelear mañana. Pero justo cuando Lumin estaba a punto de descansar, apareció un sentimiento similar al de anoche. Parecía haber alguien afuera de la puerta. Lumin sintió un estallido de alegría, pensó erróneamente que era Nilu quien vino. Inesperadamente, Nilu resultó ser una persona recta, dijo claramente que no vendría esta noche, pero aún así vino al final. Este tipo de cosas sigue siendo adictivo. Con la capacidad de recuperación de vasto lorde, no debería estar tan cansado en primer lugar. Lumin sonrió y abrió la puerta. Nilu, herdao, no debes poder soportarlo más. Después de decir esto, Lumin solo sintió un estallido de vergüenza cuando vio la figura aparecer afuera de la puerta. La persona que estaba afuera no era Nilu, sino Arribel. Lumin se rascó la cabeza, movió las comisuras de la boca y dijo con torpeza. Lo siento, me equivoqué de persona. Arribel, ¿qué te pasa? Lumin también estaba un poco desconcertada, no sabía por qué Arribel vino a buscarla tan tarde. ¿Hay algo urgente e importante? Frente a la mirada perpleja de Lumin, Arribel respiró hondo. Cuando Lumin gritó el nombre de Nilu, Arribel se sintió muy complicada. Obviamente, por la actitud de Lumin puede sentir la nostalgia de luchan por Nilu. Esto también significa que lo que les pasó anoche debería haber hecho que Lumin se sintiera muy bien. Es por eso que Lumin no podía esperar para pronunciar el nombre de Nilu hace un momento. Aunque anoche dio un paso atrás y le dio tiempo a Nilu, en este momento Arribel todavía lo lamenta mucho. Si este incidente ocurrió entre Lumin y yo anoche, el nombre que Lumin pronunciaría esta noche no sería Arribel y yo. Sintiendo la diferencia en el corazón de Lumin, la llama en el corazón de Arribel se volvió aún más caliente. ¿893 Arribel? Al sentir el cambio de humor de Arribel, Lumin se sintió un poco confundido. No sabía si debería invitar a Arribel a su habitación a una hora tan tardía. Pero mientras ella luchaba y dudaba, las acciones de Arribel fueron exactamente las mismas que las de Nilu ayer. Arribel extendió la mano y empujó a Lumin directamente, empujándola hacia la habitación. Lugia, que vio esta escena en la otra habitación, se emocionó mucho. Finalmente está por comenzar. Con mentalidad de aprendizaje, Lugia volvió a explorar la habitación de Lumin. Como todos vieron anoche, esta noche debe ser indispensable. Arribel, tú, empujaron a Lumin para que se sentara en el sofá, y Lumin pudo sentir el calor de la palma de Arribel a través de su ropa. Tenía una suposición correspondiente en su corazón, pero todavía no podía creerlo. Hasta que Arribel se sentó sobre su cuerpo, los dos se miraron. Lumin. En este momento, Arribel ya no llama a Lumin Lord Lumin. Su dirección se volvió muy entrañable. ¿Cómo te sentiste ayer al hacer algo como esto con Neil? Arribel de repente propuso ese nombre, lo que enredó un poco la expresión de Lumin. Lumin siempre sintió que sería muy extraño mencionar el nombre de Nilu en este momento. Pero lo que le dio un poco de curiosidad fue, ¿por qué Arribel sabía lo que les pasó a ella y a Nilu ayer? ¿Podría ser que Nilu y Arribel ya sean buenas novias y este tipo de cosas se revelarán casualmente? Probablemente no. Lumin conoce el carácter de Nilu, y Nilu todavía es muy tímida acerca de esas cosas, ¿cómo podría contarles casualmente a otras chicas sobre esas cosas? Antes de que Lumin le preguntara a Arribel, tomó la iniciativa de decirle la respuesta. En realidad debería ser yo quien vino anoche. Es solo que me encontré con algunas cosas y al final Nilu me arrebató. Las palabras de Arribel sorprendieron un poco a Lumin. No esperaba que hubiera un proceso tan tortuoso antes de que sucedieran estas cosas entre él y Nilu. Lumin tenía un poco de curiosidad, pero le daba vergüenza seguir preguntando, después de todo, este tipo de cosas también es un tipo de privacidad para las niñas. Pero Arribel está muy dispuesta a compartir su viaje mental de ayer. También quería revelar algunos de los cambios anteriores en la relación de Nilu. Para ser honesto, me arrepiento un poco. En ese momento estaba apuntando a Nilu. Las palabras de Arribel fueron un poco confusas. Pero luego su explicación también le hizo saber a Lumin la situación de Nilu y Arribel. Si no hubiera expresado mi deseo por ti frente a Nilu antes, tal vez Nilu no habría enfrentado sus propios cambios emocionales tan rápido. Nilu es una persona muy lenta emocionalmente, lo sabes, ¿verdad? Lumin. Arribel miró a Lumin, como si le hablara. Lumin guardó silencio por un momento y luego asintió. De hecho, como dijo Arribel, Nilu generalmente no siente cambios en sus emociones, después de todo, es una chica soleada y alegre. En muchos casos, ella es insensible a los cambios en algunos detalles. Así que anoche Lumin se sorprendió mucho de que Nilu acudiera a él e hiciera un movimiento tan proactivo. Ahora, gracias a Arribel, finalmente comprende por qué Nilu hizo tal movimiento. Posesivo, como no quería perder contra Arribel, Nilu tomó la iniciativa de tomar esa decisión anoche. Pero si dices eso, ¿no deberías agradecerle a Arribel? Al parecer sintiendo las complicadas emociones de Lumin, Arribel también tenía una sonrisa complicada en su rostro. Para ser honesto, realmente lo lamento. Si lo hubiera sabido antes, incluso si hubiera tenido una batalla ojo por ojo con Nilu, no le habría dado la oportunidad anoche. Pero no existe en el mundo ninguna medicina para el arrepentimiento, así que no puedo dejar pasar esta oportunidad esta noche. Los ojos de Arribel estaban llenos de seriedad. El temperamento atrevido que emanaba de su cuerpo hizo que Lumin sintiera una especie de firmeza extra. Así que, por favor, trátame como trataste a Nilu ayer, ¿de acuerdo? Lu. Arribel hizo su petición. Una llama ardiente se reveló en ese par de ojos azul celeste. Lumin sintió una fuerte sensación de ardor. Entonces sintió que la llama le subía a la cara. Salvaje, loco, todo es tan natural. Por otro lado, Lu o Gia se sonrojó nuevamente. Efectivamente, Arribel es un poco más salvaje que Nilu. La fuente fundamental del incidente de ayer sigue estando en Arribel. Si Arribel no hubiera aparecido en ese momento, me temo que Nilu no habría tomado esa decisión. Lu o Gia se escabulló entre sus dedos y el rosa subió lentamente por sus mejillas a lo largo de su cuello. Terrible, terrible. Lu o Gia se sonrojó y no supo qué decir, pero no podía dejar de querer observar la historia entre Lumin y Arribel. ¿Es cierto que diferentes personas tienen diferentes personalidades? Pensé que este tipo de cosas era muy simple, pero no esperaba que fuera tan complicado. Este estilo realmente cambia mucho. Lu o Gia murmuró para sí misma, este tipo de cosas actualizaba constantemente su límite inferior y actualizaba su conocimiento sobre este tipo de cosas. Ayer Nelo era un estilo, hoy Arribel es otro estilo. ¿Qué pasa mañana? Si seguimos este orden, tal vez mañana sean ellos tres, nieto y nieto. ¿Cómo pueden los tres hacer este tipo de cosas? Lu o Gia frunció el ceño, no podía entender por qué San y San fueron a la habitación de Lumin al mismo tiempo, ¿no deberían aparecer estas tres personas una por una? La conciencia de Lu o Gia sigue siendo muy simple, no puede entender este tipo de cosas. Pero luego no tuvo tiempo de pensar en esta pregunta, porque había algo muy, muy rojo en la pantalla otra vez. Arribel, eres demasiado salvaje, eres totalmente diferente a Nilu. Lu o Gia sacudió la cabeza con impotencia, pero sus ojos aún permanecían en la imagen de negación. En la habitación de Lumin. Los dos jadearon profundamente y finalmente se calmaron. Es una pena que no haya un solo cigarrillo en hueco mundo, de lo contrario, Lumin realmente quiere ganarse a un dios viviente con un cigarrillo después. Al mirar a Arribel, que estaba sonrojada y cerró los ojos, las comisuras de la boca de Lumin se elevaron ligeramente. Obviamente no fue así en este momento, en términos de iniciativa, Arribel necesita ser mucho más fuerte que mí. Si no fuera por el hecho de que era más fuerte que Arribel, tal vez esta vez estaría reducido a una montura. El rey y la montura El rey y la montura, este tipo de historia es entre Shubai y yo. Por primera vez, quién está arriba y quién abajo es muy crucial. Lumin debe resistir resueltamente y castigar severamente el comportamiento de Arribel de volverse contra el cliente. Entonces el estado de Arribel en este momento es el estado después de haber sido severamente castigado. Zao de Li, se sintió completamente débil. Pero no es hasta el punto en que ni siquiera puedo abrir los ojos. Lumin acarició la espalda de Arribel, calmando lentamente su estado de ánimo tenso en este momento. Aunque no se llevó bien con Arribel tanto como Nilu, todavía aprecia la personalidad independiente de Arribel y sus propias ambiciones. Es difícil imaginar que en este enorme hueco mundo, haya un vasto lorde como Arribel que esté dispuesto a proteger a la otra mujer débil, menos grande. Este tipo de personaje que sabe lo que no se puede hacer hace que Lumin se sienta muy, muy especial. Si Stark tuviera la determinación y el carácter de Arribel, tal vez Stark y Linete ya se habrían convertido en los amos del Void Knight Palace y los reyes más fuertes de hueco mundo. Pero es precisamente porque cada vasto lorde tiene una personalidad diferente, por lo que pueden integrarse con éxito en la espada.